¿Ya empezó? Sí Ah, uy, nunca avisa bien No Che, mejor, fíjate que entra el ruido en la línea Sí Entró un chavo llorando No ajusten su radio Sí, su sintonía Frecuencia Es una ASMR de sonidos que nadie quiere escuchar Era una chanza Estamos innovando Sí, sí, sí Rompiendo nuevo piso Solo con ASMR de sonido binaural Hola Pero tu micrófono es mono, por más que muevas la cabeza son igual Esto en el futuro, cuando lo escuchen dentro de dos meses ¿La tienen ese? ¿La tienen a Macri Kill? Es parte del lore de mi canal de Twitch Ah, no, no nos podés invadir con eso No, no Pero es Castor Invasor ASMR de insultos argentinos Busquen eso en YouTube Ah, es mejor Por alguien que no sabe cómo son los insultos argentinos Salud Una colombiana, una cosa así Dijo Díganme insultos argentinos Le dijeron cualquier cosa Y la mina lo repite En un momento Dice Uno de los insultos es ¿Cuántas copas tenés? Y la mina dice ¿Cuántas copas tenés? ¿Cuántas copas? Creo que esto es porque Dice que la explicación de que cree que es Es que es un borracho Que se pasó de copas Ah, bueno, estuvo bien ¿Cuántas copas tenés? Estuvo bien No, bueno Tenés que saber un 1% de fútbol Yo lo entiendo O si estás menstruando Y te compras la copita De menstruar en el lugar Todos los premios Digamos De torneos Son copas Copas físicas Decís así Se le dice copa Siempre a todo lo que Claro No, porque ¿Hay trofeos o son siempre copas? No, porque el torneo El campeonato nacional que cambia Desde hace 5 o 6 años Cambia Todos los años Cambia la modalidad Cambia todo Tipo se llama Superliga Un año Otro año se llama Mega torneo Otro día torneo argentino Diego Maradona Así, en serio Y hay una copa simbólica Pero ahí no se dice Cuántas copas tenés por torneo Cuántos torneos Copas internacionales Copas es Cuando ves cuántas copas tenés Mundiales Libertadores Mundiales Libertadores ¿Cuántas copas tenés Por los generales Por mundiales Y si es un equipo Si es un club Es tipo Libertadores Claro Copa América Libertadores Intercontinentales Ese tipo de copas Mundial de clubes Claro, el mundial de clubes Expertos del fútbol Pero si son esos torneos Como más eliminatorios Los de copas Después los de tabla de posiciones No es copas Un torneo Y el tipo Clausura Apertura Eso que decís vos No tiene una copa De verdad Ahora sí Que ya no son más Clausura y apertura Hasta hace poco Era la Superliga Argentina Y ahora ya ni sé Cómo se llama Y tiene una copa Pero es de acuerdo Tipo si Ibeco Los camiones Es el esposo Principal del torneo Es la copa Ibeco Y gané el Ford Es un camión Dorado Torneo Coca-Cola Presenta O sea cuenta Como torneo Tiene importancia Pero la copa En sí ¿Y cuántas copas Tiene a Racing? Torneos Copas de afuera ¿Cuántas copas? ¿Cuántas copas? Hay mil copas Porque copas No, no tiene mil copas Basta No, Racing es dos Pero Hay mil de copas Pero Racing tiene dos Las copas Por ejemplo River ganó hace un tiempo La Suruga Bank Que es una copa Que juega El campeón de Japón Del torneo japonés La Suruga Bank Es un chiste Para los demás equipos Es como No podés contar esa copa Claro Y se cuenta Pero copas copas Es libertadores Sudamericana Que es como Lo segundo más importante Y el Mundial de Club Ahora es el Mundial de Club Antes era Intercontinental Racing tiene Una Libertadores Una Intercontinental Digamos Campeón del mundo Y una Supercopa Que es la Sudamericana Ahora Una de cada Otros equipos Tienen más Independiente River y Boca Tienen más Obviamente Fuerte Es así Fuerte ¿Y Vélez tiene una Libertadores? Yo estuve en la cancha Vélez tiene una Libertadores Y una Intercontinental También se le ganó Al Milan En Japón Opa 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 Yo estuve en la cancha Única vez que fue en la cancha Tipo año 94 ¿Cuando ganó a la Libertadores? Mirá No sé si fue el día Que ganó O ya la había ganado Y fueron tipo A festejar Y fueron tipo A festejar Porque era como Que ya tenía los puntos Y ya A un partido más de acá Pero no lo sabes Sí Me parece que era así Porque terminó el partido Y hubo como un festejo Pero no era el partido Donde se definía todo Me parece Yo estaba en la empija de entrada Creo que sí ¿Te afagaste una butata alguna? No Qué verno Tendré que preguntarle A mi viejo Qué onda Pero bueno Verde Sarfiel Esa nunca lo dijeron Verde Sarfiel Sí Son vernos Verde Vele con velarga Pero es azul El En ese sí Lo dijeron Vele con velarga Es bastante Es bastante ofensivo Es fácil Con S O velarga ¿Por qué? No sé Con SH Bien Bien Hermoso todo Tenemos que contar algo de hover Ah El aceite El aceite de hover El aceite Esperá Primero El departamento está bien La inundación se superó Ah Sí Sí Se desinundó Sí Se desinundó Llegué la semana pasada Para grabar Inundado O sea Apenas caí Habíamos puesto Día, hora Que sé yo Yo caí Charco enorme en el piso Se rebalsaba todo Y estaba el baño fuera de servicio No podíamos Era vergüenza Me llamaron Me dijeron Está viniendo Si no vengas Sí Y sí Estábamos en una circunstancia muy extraña ¿Cómo te manejaste esa noche? Bueno Tenías ganas de saltar unas cacas No Por suerte Me estreñí La circunstancia me estreñó Así que no tuve que saltar unas cacas Viste que Es sabio el cuerpo a veces Claro, claro Dice No cagues No se puede O vas a algún vecino Le decís Vete cagando Me dejas pasar Sí, tranquilamente podía Asaltar a las viejas Las viejas te ven más de un favor Sí, sí, por eso Sexual Pasa que ya Ya he estado cerca de su baño El olor que emana de ahí No me interpela No Todo bien con la vieja No son muy higiénica Pobrecita Y capaz ya A su avanzada edad Ya no pueden oler muy bien Claro Eso pasa con los viejos Sí Y pierden el olfato Y empiezan a emanar olores de viejo Claro Claro Sí El cuerpo se descomposizó Qué tranque Un saludo Bueno, sí Un saludo para las chicas Un saludo de la gente de la tercera edad Pero sí No Por suerte no hubo grandes problemas El baño no estaba 100% tapado Aclaremos Era el caño de desagüe Lo que estaba complicado No estaba 100% tapado Así que Te lavas las manos Tiras la cadena No sé qué Si lo haces con cuidado Sube Y de a poquito Baja, baja, baja Baja, baja Baja ¿Y probaste destapacañerías Todo eso Antes de llamar al plomero o no? Lo único que tengo Es una sopapa Y le mandé sopapa Le mandé sopapa Con ganas Pero no alcanzó Así que nada Llamé a la destapación Y me hicieron la destapación Y cuando te hizo la destapación ¿Te sacó cosas Que había en las cañerías? ¿Las viste? No No las vi Porque fue en horario laboral Estaba parado Frente de mi computadora Pero me dijo Saqué un kilo de cosas Así que me pueden llegar a imaginar Por Dios Qué feo Qué feo todo Bien, bien, bien Hermoso Y lo del aceite Lo del aceite Trajimos Lo crito Trajimos lo crito Para cenar Y estaba Frío Para almorzar Para almorzar, perdón Estaba frío Porque el tipo me dijo Lo que eres caliente Va a tardar mucho más Digo en agua Joder, prende el horno Y ya fue Bueno, la cuestión es que no lo podíamos calentar en el horno Porque venía con un cosito de plástico Entonces Castorcito dijo Lo metemos en la olla Y lo calentamos ahí todo junto Uno por uno Con un poquito de aceite Bueno, sí Con un hilito de aceite Para que, no sé No se pegote No sé Y Hobert dijo Acá tengo aceite Sacó una botella de aceite de girasol Sin abril Sin abril Estaba sin abril Dijimos esto Desde hace cuánto estará Le preguntamos a Hobert Y Hobert obviamente no tenía Ni la más puta idea No, yo dije Debe tener unos añitos Que está ahí sentado Nos fijamos en la fecha Y tenía unos añitos Vencía en febrero de 2016 Hace 5 años que lo tenía guardado Cerrado Bueno, pero Yo ya vi que el envoltorio Tipo la etiquetita Está desactualizado Está desactualizado Ya decía tipo Natura Con una tipografía Que se usaba en los 60 No, no, no Es peor Que el Ya está como medio Pegajoso No, pero el aceite Siempre hace eso Todos los envases del aceite Se pegotea Sí, sí Pero cuando pasa mucho tiempo Cuando lo abrís Este estaba cerrado A mí no se me llega A pegotear Entre que lo abro Lo termino de usar No se pone Todo pringoso Y feo No lo uso tan seguido Salvo las botellas A las que les tiro El aceite usado Que es así Terminan siendo un asco Pero Pero si ya está así Sin abrir Y ves que está medio Pringoso por fuera Así es Pero cómo puede ser Yo no entiendo ¿Qué es el aceite? ¿Se escapa del Voltorio? ¿Del envase? No sé Por ahí es la grasa Que está dando vuelta En tu cocina Que termina de herida Después de años y años ¿Por qué solamente En el coso del aceite? Porque es el único Que estuvo 5 años Ahí sin rotación No sé Si es el único No, no es el único No, no es el único Hay un montón de cosas Pero bueno Sí, bueno Así como lo vimos Dijimos Vamos a tirarlo ¿Qué se puso? ¿Uno de ustedes dos se puso? Joder No, todavía sirve No, está ahí No sé cómo tirarlo Porque es un cosentero Tenés que ir al punto verde Que está por acá cerca Y lo tirás ahí Ahí supuestamente es donde Tenés que tirar las botellas Con el aceite usado Que usaste para freír Pero bueno En este caso Hacer aceite nuevo Que no usaste para nada Lo tirás igual Si lo es lo mismo Bueno Es más tóxico que el otro Es que lo usabas No, ¿por qué? Tengo que Tengo que hacer una limpieza De primavera Y sacar cosas Que están al pedo Entre ellas Aceites Aceites Coinciden Esenciales Así que no usas aceite En tu vida En tu día a día No No Lo que me cocino yo Es muy básico Lo que me cocino yo Si tuviera que tener Solamente las cosas necesarias Para hacer lo que me cocino yo Toda mi cocina Entraría dentro de una cajita Sí, arroz Fideos Por eso Es re sencillo Platas de cosas Empanadas pedidas Después para compensar Pido otras cosas Para meter alguna verdura O algo más Está bien Está bien Está bien Y no tiene microondas Joder tampoco No tiene microondas Uno diría Se compra cualquier cosa Y lo calienta en microondas No sé La calentada en microondas No me fascina Tuviste microondas Y lo regalaste Sí Y te van con poco Es un poco al pedo Yo no lo uso en la vida Me gusta más el hornito Honestamente Yo no tengo un hornote Así que tampoco tengo hornito Yo tengo las dos cosas Es muy práctico El hornito chiquito Y Pro tip Si tienen Una de esas casas Que no tienen conexión a gas Y solo tienen El horno grande Eléctrico Y se compra El hornito chiquito Van a ahorrar mucho Se va a pagar solo En la cuenta de luz Claro Porque No sé Calentarte un horno gigante Por inducción Para calentarte O para hacerte No sé Una tarta Que la podés hacer En un hornito chiquito Me contó Alguien Que hizo eso Y se ahorró Como tres lucas Por medio Pasa que a veces Ahora ni siquiera En algunos lugares Algunos departamentos nuevos No te vienen No te vienen con el horno No te viene solo La hornalla eléctrica Y si querés calentar algo Poné una olla Arriba de eso Oh Qué jarete Me dio una paja O comprate el hornito O sea No viene la cocina Claro Te vienen las hornallitas Y nada más Qué verga Igual Es lo que hay O sea Ahí sí vale la pena Tener una Essen Ponerle que es como Una especie de horno Ser un huevo Pero claro Sí Qué lindo tener una Essen ¿Quién pudiera? Yo tengo Pero no es Essen Es de otra marca Que es igual ¿Funciona igual? Sí No es Essen Es Otren Es Otren Más barata ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Chiste marca Félix Antonio? Perfecto Sí Creo que Supongo que Tuvo que haber sido más barata Si no No sé ¿Cuál es el sentido de comprar? Sí Debería Es re pesada Es igual Es marroncita Todo igual Y se le banca lo mismo De hecho yo pensé que era Essen Hasta un día vi Y la mujer me dijo No es Essen ¿Cómo no es Essen? Se atira por la cabeza Y le dije Flaca No Acá cocinás y limpiás Con productos de buena calidad Porque yo te lo he construido Sí Exactamente Pero funciona bien Sí Funciona barba Es Essen Bien Bien Perfecto Perfecto Bueno Eso Ayer me Salí A la noche Estaba en el andén del subte Y digo Qué bien esto Qué bien me siento Qué bien todo Y alguien te estornuda encima Me toco la cara Y digo Volví el barbijo a mi casa ¡Uh! ¡Ah! ¡No! Caminé hasta aquí En el subte Caminé hasta aquí Bajé las escaleras Todo Y estaba en el andén ahí Y digo ¡Uf! La puta madre Digo ¿Qué hago? Volví a mi casa Salí de ahí De la estación Y fui a una farmacia Y quedamos para ahí Muy bien Muy resolutivo Por eso estás con otro barbijo Claro Claro Que confunde Y enfurece Porque tenemos el mismo Pero bueno Gracias Sí Sí Yo tengo los dos colores Del barbijo famoso este Justo hoy me traje el mismo Que vos Que siempre tenés el otro color Confusiones Confusiones locas Ah Hablando de cosas ¿Saben con quién estuve ayer? Con el ex jefe de ustedes ¿Quién? ¿Quién puede ser? Mike Mike Marino Ex oyente de rayos también Ex oyente de rayos No sé si nos sigue escuchando Nos escuchamos En las penúmaras En las sombras Desde el lurk Sí Este Pero sí Me contó cosas de vos Y todo eso Uy El día que increpó muy duramente A un pibe que se estaba Fanando una coca cola Sí Hizo eso ¿No? Sí Cuéntan las leyes O vos me lo contás Boletearon a uno también No A un chico venezolano Que laburaba ahí Sí Esa la conté yo No Esa no la boletearon Se murió De causa natural No No sé si fueron muy naturales Esas causas Causas naturales Porque los impactos De bala No fue así ¿Cómo fue lo de eso? Que boletearon a uno En vos tú Eh Ah ¿Sabés que? Me acuerdo de algo Vos lo contaste Joder Un día cayeron Y dijeron Bueno Mujerón Como era ustedes Yo ya no estaba más ahí No me acuerdo Cuáles fueron las circunstancias Pero tengo entendido Que le entraron a la casa Y le pegaron un tiro Creo Ah boludo Sí fue así ¿No? Creo que fue de ese tenor La cosa No yo que lo que decía Era el personaje este Que nos enteramos Que falleció hace poco Estaba Estaba y era amigo De Ah Y no lo dijiste nada No lo comenté No se lo comenté con él No sabía que eran amigos Claro Te dije el otro día Preguntale a Mike Bueno Nada Cosas que no le importan a nadie Eh bueno No no pero Hubo un chico Que lo boletearon ahí No se Como fue la situación Pero Hubieron balas Y muertes Lo que duele No es la goma Sino su velocidad Exactamente Pero no eran balas de goma Aparentemente Aparentemente no No creo que hayan sido Lo que duele No es el plomo Sí No fue tanto una advertencia Sino más bien Sí señor Bueno también ahí trabajaba Taborda El dibujante Sí Que se mejoró pronto ¿Qué qué? Pobrecito Eh Otro Otro que murió Ah es verdad Otro que murió Sí Pero fue así Ya mucho tiempo Sí También trabajaba Nuestra amiga Pau También trabajaba Todo el mundo pasó por Vostu Sí Dejen en sus comentarios Con mucha gente Dejen en los comentarios Si estuvieron en Vostu Probablemente hayan Dos o tres O sea Gente fácil Fija Si quieres putear a Mike Marino Háganlo tranquilo Ya le chupo un huevo todo Sí Ya está Igual que Sí Sí Bien Bien Igual yo Mike No era mi jefe Era el director de arte De la empresa Sí Tampoco era mi jefe No estaba nunca disponible Y de joder tampoco Porque era técnico Más programador No aparecía nunca Mi jefe era un Merquero random Mike No Es un merquero no random No eh No acusemos a gente Que no es random Un pelado marquero Que venía y te decía Esto es una mierda No Venía y nos daba charlas motivacionales Que eran Es una mierda Todo lo que están haciendo últimamente Qué bien Qué bien Qué mal era Y estábamos haciendo juegos Que eran plagios De juegos que ya existían Sí Calmate bebé Calma Si yo le muestro esto a Mike No lo vamos a probar Esto es una mierda Es tipo Flaco Estamos plagiando un juego Que ya es una mierda Lo original Así que No lo vamos a mejorar Bajá cinco cambios Man Me dijo Artistas y programadores Eran buenos Me dijo El tema es que no había Desarrollo de juegos Propio de nada No porque Los pibes que laburaban Gráficamente Laburaban bien Y los que programaban También Bueno Yo lo conocí a Mike Antes de eso Cuando era un empleado Más en otra empresa Y como que ahí Nos hicimos amis En ese momento Era un jodido de mierda Ya en esa época Mira Y lo hacía Sí Qué bueno Qué bello Sí Por eso Sí Hay que ser freelance Hay que ser freelance Esa es la conclusión En la vida Vayan Hay que aprovechen ahora Los años dorados De La decadencia De la pandemia La decadencia total De este país Pero al mismo tiempo Oportun crisis Que se puede laburar Para afuera Y tipo Con Cierta cantidad de dólares Ya te haces Cada vez menos Cantidad de dólares Y listo Y hay gente muy talentosa Que laburan muy bien acá Y muy barata Sí Se está corriendo la bola De che Los argentinos Tienen la moneda re evaluada Pero Son piolas Laburando Sí Listo Vamos Laburan rápido y bien Somos el nuevo País Tercerizable Tipo India Claro Qué bueno Ser el nuevo India Qué bien parado Nos deja todo Es que me comparan con India Y dicen Hablan mejor inglés Y muchas veces Laburan mejor Sí Como se dice Bueno Que nos comparen Qué me importa Si me van a dar dólares Ya está Argen India No dicen ahora Sí me importa Ya no somos margen Ahora somos argenindis Ahora sí Escuchame una cosa Mándenle chugas Mándenle chugas Suscríbanse en Patreon Eso Suscríbanse en Patreon Ustedes que están laburando Para afuera Sí Si viven afuera Tipo Ah rayos Me mudé Hace No sé cuánto Alemania Pongan plata Pongan un dólar Si extrañas a tu país Poder traer los dólares Y los euros para acá Sí Y si vives acá también Y si ganas Dólares Escuchame una cosa ¿En dónde lo vas a gastar? No hay lugar mejor Donde gastarlos Que en un podcast Que sale cada 15 días Y si no cafecito Punto a Barra acá Rayos católicos Iba a decir Castorio Masón Hijo de puta Bueno también Me pueden donar No No Dóndele a rayos Que también es Win 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 Porque Castorio dijo Que lo de Twitch Lo va a repartir con nosotros Así que Ah sí A mí me llamo ese ¿Yo dije eso? Sí No pero No quiero por escrito Firmado Homologado No eh Seguimos que le damos Un espacio acá Cada vez que menciono Que tengo Twitch Cae alguien nuevo de rayos Y así es como Hola Castor La primera vez que te veo En Twitch No sabía que estabas en Twitch Estoy en Twitch Te juro Te juro que hay gente Que no nos escucha Todos los episodios Entonces en algún episodio Se enteran de que tenés un coso Twitch.tv Barra Castor Invasor Me siguen ahí Tengo cada tanto Más seguido que esto Mucho más seguido que esto Igual Tres veces por semana fácil O sea el Castor Invasor Está de moda Porque ahora esos son los Carpinchos Carpinchos invasores Viste El que se tira Arriba de una moto Sí ¿Cómo? Un hijo de puta Un motoquero Que está ahí Tipo doblando una esquina En Nordelta En Nordelta Viene un carpincho resacado O sea desde la vereda Corriendo así ¡Tah! El que se tira arriba de la moto El chaval Se cae Se hace verga A la mierda Viste Sí Claro Se te cruza un carpincho Se me hace un grandote Los carpichos Uno creería que es un rodedor pequeño Es el rodedor más grande del planeta Sí Y tienen pinta de que no es un rodedor Tipo Un hamster por ejemplo Si bien es gordito redondito Es bastante liviano Claro Este es bastante sólido Los carpinchos me parece que son duros Es como una piedra Sí Quizás más A ver el tamaño de Sativa O un poco más quizás Sí Son grandotes Más que Sativa Tal vez Sí, sí Son más que un gato Sí Pero Sativa es más que un gato Para mí es De tamaño Un poco más chico que Sativa Pero más contundente Porque Sativa tiene mucha pata El carpincho es más sólido Quizás más ancho que Sativa No sé Están ahí Mirá que Sativa está en modo Ensanchamiento Está carpinchando Pero bueno Están invadiendo todo En Nordelta En los barrios privados Sí Y no es que el que se cruzó en la moto No es que está cruzando la calle Y justo No, no Fue a atacar la moto Sí, sí, sí Derecho Derecho Así que bueno Los carpichos están juntando firmas Para que los chetos Rancios Que están ocupando Todos los territorios Ahí en Nordelta Se vayan Porque son la plaza Sí, sí, sí Que se maten entre ellos Sí, sí Cómo debe estar la señora Que le molestaba Que tome mate ¿Te acordás? Ah, es verdad La de códigos éticos y estéticos Es cierto Ahora imaginate Todo lleno de Ratas gordas gigantes Ojo Capaz le parece muy cuto el carpincho Y le interpela estéticamente Lo dudo ¿Nunca viste un carpincho Con una naranjita en la cabeza? ¿Acaso? Ah, uuuh Kawaii Kawaii Oh, sugoi Son capibara Capibara se llama Sí, sí Son capibara ¿Qué cosa se llama? Los carpinchos Ah, sí Mirá Vimos un video en el stream Que eran unos japoneses Un lago lleno de capibara Carpinchos Y por algún motivo También lleno de mandarinas flotando O naranjas flotando Y los carpinchos ahí nadando Entre las mandarinas Y de repente se asoma uno Y le queda Le queda la naranja Justo arriba de la cabeza Pues justo tipo Se asomó Y los japoneses tipo Oh Oh Kawaii 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 Y de repente se le cae la naranja Y todos hacen Oh ¿Qué les pasa, boludo? La emoción más intensa Que tuvieron en ese año Ese año fue el carpincho con la naranja Se escuchan más Y de Kawaii Kawaii ¿Qué les pasa, boludo? Es como si estuvieran Retraso madurativo, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Iba a decir como si fuera el público De un De un programa de televisión para niños Como si estuvieran viendo los teletubbies Sí, 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 sí Totalmente Totalmente Es genial ese video No sé cómo buscarlo O un carpincho En banderina Capibara Mandarín Capibara orange A los que más le gustan los animales Con cosas en la cabeza Yo me traje allá un librito de gatos Con cosas en la cabeza Son todas fotos de gatos con cosas Con frutas Es que mirá Si yo le estaba apareciendo Cute La capibara El carpincho Así como estaba En cuanto emerge ese Que tiene el coso en la naranja Explotan Sí, sí Explotan En el Pokémon Snap Es como en la foto Que más vale Claro Cinco estrellas de diamante Sí, sí, sí Cien puntos Este Dios Así que bien Un besito a Carpincho López Nuestro carpincho autóctono Nuestro carpincho autóctono Cheto de Nordelta No No, jamás Tincho no Carpincho siempre Enemigo de los chetos de Nordelta Enemigo de los chetos ¿Qué iba a decir? ¿Qué más? ¿Qué más hay para decir? De la vida Estás Estás nublado Che Hace frío No Qué macana Qué picardía Mejor Porque grabar Con un día lindo No está tan bueno Les voy a contar Un secreto Que ustedes no saben ¿Cómo? Si grabamos El día que No lo vas a subir A tusecreto.com No Creo que no Sigue existiendo ¿Sigue existiendo? Sí, sigue existiendo El día que Se la rompió el baño a Joder Este Yo había traído algo Para el postre Y Como no grabamos Me lo comí ¡No! ¿Qué era? Y eran unas tortitas Unas mini tortitas Super chetas Porque fui Fui por ahí Antes de Antes de grabar Tomar un café Que se yo Con una amiga Y me Por la zona de Caballito Me dijo Uh, este lugar Está re bueno Llévala a tus amigos Y dije Mmm, qué bueno Sí, me llevo tres de estos Y después Etcétera Unas mini tortitas No me gusta Ahora lo describa Cuando sea Sí, sí, sí No me está copando esta anécdota Una era un ¿Cómo es? Ah, ¿cómo es? Cupcake No, no El postre este Que es con Tramontina Tramontana No, no No Troglodita La torta que tiene Chocolate y Medina Trisera Tops Tío Que tiene vainilla Café Eh, el italiano Sí, eso Ay Ah, no me sale Gelato La gente está gritándole La pantalla Sí, ya está El tiramisú El tiramisú El tiramisú de la puta madre Y otro era como un Demon Pie Chiquito Uy, eso era para jugar ¿Y cuál era para cuál? ¿Lo pensaste eso? Era para compartir Eran dos que iban a alcanzar Para comer a los tres Bueno, estaban ricas Sí Sí, sí, sí Muy ¿Y dónde están hoy? Las versiones de hoy de eso, eh Hoy de... Las acabo de dejar en tu y no 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 En realidad no Porque me las comí hace varios días Las juflas Pero... No, no Nada de eso, eh Lo venía con algo Tipo, las voy a retorprender Más no Bueno, ya saben Si alguien se junta con Castor Antes de que nos juntemos a grabar Oblíguenlo a que nos compre cosas a nosotros Sí Eran caras, eh Eran caras a tortitas Oblíguenlo Déjenlo en la puerta de los de Hover Con las cosas todavía en la mano Claro, claro Cada una salía como Para que no se pierda Como un cuarto de lado cheto Eh Ah, era Carita Era carita Mucha calidad Sí, sí Lástima que no Y estaban buenos Estaban buenos Estaban muy buenos Qué bien, qué bien Qué bien que me siento Bueno, me alegro que lo hayas disfrutado No te cayó mal, nada, ¿no? No, no, no Muy ricas, muy ricas El lugar está en Caballito Creo que se llama Es Ruiz Una cosa así Es Ruiz Entrás y es como una especie De heladería Pero de tortitas Individuales Y más grandes Y hay de todo esto Mega cheto Qué lindo Y hay una estatuita Hecha de chocolate De un animalito Un conejito Carpincho Está ahí Está ahí de decoración Después de nadie Nadie la muerde No sé si ornaron Todavía no es un carpincho Pero próximamente Y que cada vez que vas Está un poco más derretido No sé Fue una sola vez Así que no lo sé Bien Pero muy lindo, ¿verdad? Linda zona Caballito Sí No viviría ahí Pero está buena para ir a pasear Porque está medio lejos Hay todo Es el centro neurálgico De la ciudad Sí, pero no tengo nada Cerca de Caballito ¿Qué tenés Cerca Acá Que te haga feliz? A vos, joven A ustedes ¿Ves decir Campador es el centro Posta, posta Sí, sí Pero no hay tanta gente Depende de cada caso Qué sé yo Le preguntás a los de zona fantasma El centro neurálgico De Villurca Y todo lo demás es lejos Para mí Villurca es lejos Sí Bueno, en realidad no En realidad no es lejos De donde estoy Pero bueno Qué sé yo Cosas Es muy lindo ese barrio Es estar Todas las ochavas Y las casas viejas Sí Hay una parte de Caballito Creo que es Caballito todavía Que es el barrio inglés Por ahí estuve, sí Ah, es hermoso Es por ahí donde está Lo de las cartitas Hermoso, re lindo Hermoso, mal Sí, sí Este Casas antiguas Hay mansiones ahí Son mansiones Esos caserones Sí, sí, sí Lindo barrio Se siente muy Muy porteño Muy Buenos Aires Sí, sobre todo el barrio inglés Se siente muy fuerte Sí, sí, sí No, no Pero hay partes de Caballito Que tiene como edificios Más Más antiguos Que de yo Que por esta zona Más cheta No ves Pero esta zona Es medio Cidad random Sí, sí Bueno, yo estuve por Santermo Y también Santermo tiene partes Muy turbias Y partes son increíbles Y estuve por una parte Ahí por la avenida Casero Que yo Es re lindo también Hace mil años Que no voy a Santermo No, me hacía mil Pero un millón de años Desde vos tú Sin ir más lejos Fua Y bueno Los cien barrios porteños Papá Que no son cien Pero son porteños Pero son porteños ¿Eh? Y son barrios Y son barrios 10 anílogos A poco Porque algunos no son Qué lindo esto De poder volver a Tener un poquito de vida Salir Pero vos no saliste Sí, el otro día No hablamos con la torta Y se las comió Bueno, sí No olvides eso, joven Sí, sí Jamás Ni olvido ni perdón Jamás olvidar las tortitas De S. Ruiz Puedes jubilenla Si van a querer matar Voy a buscar si es S. Ruiz Capaz ni siquiera se llama así Sí, sí Se llama así Tengo la caja ahí Y la tengo que tirar Chequeando en vivo Este, muy cheto Es muy cheto Muy bien Avenida del barco Centera 534 Y sí De hacer eso, ¿no? Sí, parece que es el primer lugar A ver El lobo Es Ruiz la pastelería Sí Sí, muy raro El nombre, ¿eh? Sí, pero Tiene dos signitos de peso No es tan caro Bueno, o sea Acá veo las tortitas Todas muy lindas Las que te comiste vos Y no nos diste Es muy linda ¿Cuánto es el máximo signito De peso que te puede salir? Tres o cuatro No sé No sé Pero una tortita individual Sale 400 pesos, chicos Así que No se dice más tortita ¿Qué? No se dice más tortita Ah, es verdad Perdón, perdón ¿Cómo se dice LGBT? Dissidencia Dissidencia Sí No se asume tampoco Porque vos decís Ah, ahí está ¿Eh? No 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 Bien Bien En el otro día Una amiga Disidente ella Sí Estaba con su novia También disidente También disidente Claro Así como futil Y si sacaron una foto Me causó mucha gracia Porque subieron una historia En Instagram Que era en un supermercado Que estaba el cartel Llegaron las tortas Estaban ya dos Le causó mucha gracia Se presta para esa clase De humorada Sí, sí, obvio Muy bien Muy bien Eh, bueno Bien Tenemos Debemos tener una tonela saluditos Ah, sí Mail, saluditos Todo eso Hoy no tenemos tanta Tanta anécdota jugosa En nuestras vidas No, no Pero podría Pero, eh Yo me las olvido Después llego acá Y digo Ay, cierto Tendría que haber contado Lo de etc Y etc Ni que tuviéramos una minuta Donde podamos anotar todo Para no olvidarnos Sí, sí Nunca la usábamos Pero No, vergüenz Estoy tratando de entrar Cafecito de rayitos, eh Con paciencia Cafecito.a Barra Rayos Católicos Ahí pueden Etcétera Y etc Este Yo le quiero mandar un saludo A Es mi Lich Y Bortiz Alias Es mi E Ivo Que Tienen un podcast Que se llama Cuenta Regresiva Podcast Todavía Ah, son como amigos Entre ellos Sí Ah, mirá vos Son así como personas Que se conocen Y se hablan Sí, sí, sí Porque yo siempre los tengo Por separados No, son amiguitos Y Se pusieron un podcast Sí, estrenaron recientemente Que van a ser 10 episodios Nada más Y se llama Cuenta Regresiva Porque el primero es el 10 Y después el 9 Y así Buen concepto Y dicen que está muy bueno Digo esto porque Lo recolgé de escuchar Pero me reolvidé Mal No, Castorcito Me reolvidé de escucharlo Lo tengo en carpeta Me enganché con Con otro podcast Y lo Que bien, eh Pero lo voy a escuchar Lo voy a escuchar sin duda No solo que No lo hayas escuchado Sino que digas Que te enganchaste Con otro podcast No, eh Pero con este podcast Me enganché Yo sí lo escuché Porque no soy tan Forrito Como cierto Castorcito Yo no porque no me enteré Que existía Ah, mirá No sabía que lo habías escuchado Ahora lo saben Ambos Está bueno Hablan de un par de Autores Hablan largo y tendido Ivo en particular De De nuestro queridísimo amigo Don Hertzfeld Ah, sí Sí, sí Pero está El podcast en sí Tiene La temática De esa animación Este episodio Al menos Mero que le salió Para ese lado Animación Barra cómics Porque es un poco De eso Después Esmi También habla de No me acuerdo El nombre del chabón Pero el creador De Lenore El dibujito Ah, sí La nenita Medio Perturbadora Lin Manuel Miranda Ah, no No, ese no Ese es para el próximo episodio Cuando hablan de musicales Y A ver Y hablan un poco Un poco cada uno De esos dos Y de Autores Anexados Como por ejemplo John Vasquez De Invader Sin Sí, sí, sí Y cosas por el estilo Bueno, escúchenlo Porque son gente del bien Sí Roman Dirich ¿Es? Sí Dirichwe Y capaz pueden Pueden escuchar algún Sapukai de Esmi O sea, su risa Sí Básicamente un Sapukai Según dice ella misma Y Un bukakai Y Ivo Que es un grande O sea, un montón De música Incluso Fue el mismo colegio Que Catriel, eh No que Catriel De Laporte Más allá del horizonte No ¿Al colegio de conservaciones? Sí Musicales Sí, sí, sí Y ahora está estudiando Diseño en la FADU Muy bien Muy completo él, eh Sí, señor Completito S barra Globo Tengo acá Cafecitos Miren quién nos compró Esto es increíble A ver No te la puedo Leo Messi desde París 16 cafecitos nos compró Pero un poquito Ese Claro, sí tiene plata Pero solo 16 O sea, solo 16 Es una rata miserable Dale Cambié Panquequera en el aire Sos una rata Mínimo euros tampoco, ¿no? En lugar de cafecitos Estás sin laburo Es verdad No, ya tiene laburo No estás jugando Pero todavía no cobró El primer sueldo Es verdad Está ajustado Hasta fin de mes Claro Viste cuando transicionás Es verdad Bonjour Pedazo de soquetes Nos dice Muy bien Gracias, Jonel Epa Es una bardea Qué chabón Y bueno Pero nos deja Devolver las hormonas, Leonel Es decir, cafecito en París Euros Claro O baguettes Por lo menos Baguettes, sí Mediolunes En algún lado estaba un euro el café Sigue estando un euro Increíble Increíble Si lo pedís, por favor Si no dos En serio Hay un cartel ahí Si buple Si no es si buple Sale dos Fede Bogado Nos compró tres cafecitos Vamos Gracias por la dosis semanal Los quincenales de falopa católica Y tres corazoncitos Nos puso Un corazoncito Por cada cafecito O por cada uno de nosotros Un corazoncito Por cada episodio Que sale por Un cafecito Para cada uno de nosotros Y un carazoncito Para cada uno de nosotros Y un anillito Para cada uno de nosotros Bianca Biancu Bianquita Nos compró un cafecito Espero que este cafecito Sea el iniciador Del fondo copita menstrual Tengo que comprar Una copita menstrual Con esto ¿Cuántos son las copitas menstrual? Vos, Castor, qué sabés Carajos Vos que maestranías todo Yo no sé nada Pero Voy a arriesgar 500 pesos Ok Me parece un número Que las oyentes digan Abajo si la pegué Si no la pegué Apostemos Yo digo 300 Entonces yo voy a ir para arriba Yo digo 800 Una muy top Se supone que son Se supone que son reutilizables No es que la usás una vez Y la tirás No, sonre El chiste que es reutilizado Ah, si has reutilizado Entonces subo mi apuesta 600 Tampoco subiste Bueno Ahora yo sé que quedó Ahora están todos muy parecidos Y seguro que terminaste Tendremos como 5 lucas Y perdimos los 3 Así que, chao Pero digan non Pásenos precios Detalle y precios Eso, que queremos empezar a usar Snauzer nos compró un cafecito Siempre presente el Snauzer Uff Muy fuerte el comentario que pone Pero es muy cierto Duro pero justo Rayos El signito El mayor El mayor El resto de los podcast Es un crack Pero para que lado Está mirando el piquito El piquito de menor Para el resto de los podcast Y el mayor para el rayito Ah, eh Otra de millas Tanto menos Se pensaban que No Muerta Nintendo Epa Y Zeta Nos compró 3 cafecitos Hace una hora Uno para cada uno Claro Ah, seguro vive el vivo Vio el aviso del Instagram Claro Y despachó el cafecito velozmente O hasta que digas El vivo Claro Hizo que Bueno Que vivo que estuvo Todo vivo Todo vivo 3 cafecitos para cada catódico Para después del almuerzo Nuevo horario de grabación Esto cambia todo el día Siempre es nuevo Sí, siempre es nuevo Yo voto por volver a las meriendas Sí, sí, yo las veo En agradecimiento que se sigan juntando Abrazo Sí, a mí me gustan las meriendas Pero el tema es que Sí, ahí no se pudo Hicimos el morzo Está muy bien Sí, pero tú cuando haces el lindo día Tampoco querés confesar Ah, ah, ah Pero está bien Hay muchas variedades Yo coincido Si el día está muy lindo A veces me da El día, a ver Con frío Tera banco A ver Ahora que empiece Que empiece realmente Tipo la primavera Y el verano Bueno, no me jode Una tarde del sol Estar acá adentro Pero justo Se había dado Que en el medio del invierno Era un día de 20 grados Sol a full Un día muy primaveral Muy lindo fue eso Y que era tipo Justo de moverse Es raro Mejor que grabamos el lunes La apuesta que jover Tenga un patiecito lindo Y nosotros grabamos ahí Sí, la terraza tipo Los chetos estos De la radio nueva De Andy Kuznetsov Claro De Urbana Grabar así Sí, eso está bien Te la regalo Te la guardaron en esa radio En invierno Sí, están todos Están todos emponchados Supongo que por el COVID A veces se escucha Un avión que pasa Y sí, va a meter ruido Inevitablemente Por más que tienen unos equipos De la puta madre Es muy loco como muta Como está mutando la radio Y todo Esa radio por ejemplo Sale por Twitch todo el tiempo No la ve nadie No, pero ojo que ahora Yo en Twitch Me aparece ahí Sí, como recomendado Como recomendado Y hay Ponele 500 personas Y al principio era Una Dos Bueno, bien Se va adaptando Se va adaptando Y en YouTube Sigue habiendo mucho En YouTube es como Vortex en una época 15.000 17.000 Mirá Pero es muy loco Como están como Modernizando Un poco Algunos medios Para decir Bueno, somos una radio Pero es media streaming Sí, sí Pero muchas En estructura La juventud está ahí Sí Pero muchas en estructura Siguen siendo bastante Para atrás Y sí Atrás en un poquito Contenido Es como que dicen Bueno, hacemos lo mismo Pero en esta plataforma Y seguís con la misma Estructura de toda la vida Sí Pero bueno No se van a poner a reaccionar A videos de Ibai Mirando un partido De Minecraft Obviamente no Pero bueno También estás Estos programas de Urbana Y todo Apuntan a gente Cuarentón Señores Señores y señores Gente que se formó Con Rock and Pop Con ese tipo de radios Porque no cambió mucho La mecánica Ni nada De todo eso De hecho la música Que siguen pasando Es música que uno Escuchaba en Rock and Pop Hace 25 años El efecto Alexis Moyano Music Hall Que te pasa la música De Aspen En los 90 Bien Bueno, son todos los cafecitos Creo, ya está Yo leo Damián Bustos Nos escribe Saluda a él Pablo Díaz Se compró la Switch Gracias a nosotros Que le dijimos Que tal vez se la compre Que tal vez Y dijo ¿Cómo puede ser Que no tuve esto Desde antes? Que es medio choto El store argentino Los físicos valen un huevo No sé cómo comprar En otros stores Que hay más juegos Que acá Que no están disponibles Se quiere matar Te avisamos Que era así la cosa Es medio un bardo Comprar cosas En el store de afuera Sí No sé Después pedile Al Cerebro de la Bestia Que te ayude Claro Ahí tenés que meterte En otros podcasts especializados Al Cerebro de la Bestia Podcast de Nintendo Que hace el amigo Nardone Uli Afro Bueno, también tenés La página esa Savecoin.app Sí Savecoin.app Pones el juego Que quieras comprarte Y te tira En qué país está más barato Y después vos cambiás La configuración de la Switch Y lo compras en ese Lo compras en rupias Sí Es medio una paja Porque te tenés que meter A la página web Te tenés que cambiar El país desde la página Es medio un chino Pero se puede Igual va a ser más caro Porque te va a caer En dólares el precio El juego Sí Lo más barato de todo Es buscar en la página De Argentina Qué es lo que hay ahí Pero la acaba de comprar Ayer le va a pegar A la vieja No Ah, no Y si la acaba de comprar No la va a poder hackear Si es nueva No voy a hackear Porque no es hackeable Ahora voy a estar diciendo ¿Por qué no me hicieron todo esto? Sí, está puteando mal Conformate con los juegos Que hay en la historia argentina Que son un montón Pónete el Hades Y te con eso te irás para un rato Comprate el Hades El Hollow Knight Que está en 180 pesos El Hades está tipo una luca Y listo Sonic Mania Sonic Mania Todas las cosas que puedes jugar En PC si tenés PC Cosas que están en la historia argentina Que están buenas Hades Hollow Knight Shovel Knight Sonic Mania Y si vas a gastar un fangote En un juego A Breath of the Wild Para mí Breath of the Wild El Mario Odyssey Mario Odyssey Para mí más Breath of the Wild Que otra cosa Porque tiene más horas de juego Es eterno Le metes 100 horas tranqui Sí Tranca Así que fíjate Tranqui Anónimo Rayos ¿Me salvó de la yuta? No Esas preguntas suelen terminar en no Sí Estás al ver y dices No Pero siempre los escucho Mods Ollente de la semana Gracias Estábamos en la plaza Con un amigo degustando un churro Nos quedamos ranchando un toque Y le digo Che te muestro un podcast Si todo hubiese salido bien Nos quedábamos escuchando el podcast Y ya está Pero tiras y dale Tenés el fuego Tenía uno finito Que no sabía de dónde sacó Porque dijo que no llevaba nada Sí Tomá que voy buscando Entre que lo prendía Y le daba un par de secas Yo busqué algún descargado Alguno descargado De la plataforma obsoleta Conocido como iVox Ahí estaba el 295 O sea ¿Qué? Me imagino que se refiere a rayos católicos ¿No? Mira que buscó este Porque nunca lo dice Pero Capaz hay un plot twist al final Y por eso disfrutamos Che Ahí estaba el 295 Criptoplasma y pictomonedas Iniciaron la obra Porque le estaba dando Una segunda vuelta Le doy play Me lo pasa Y antes de que pueda hacer nada Le escucho decir Descartá la gorra No Que se saque el sombrero Pero lo hacía por rayos No por el surro Tiro el coso a la mierda Y le enchufo los auris Porque no sé Me pasó Tocar pausa No entendí No se le ocurrió Poner pausa Comenzó el teatro De simular normalidad Me pongo a escucharlos Y el otro se pone a ver mensajes Buenas noches muchachos ¿Qué andan haciendo? Dios Bajón pero la piloteamos No, nada Acá Fumando Un podcast A ver documento A ver los bolsillos Les voy a hacer unas preguntitas Te juro que no estaba escuchando rayos Estábamos fumando porro Justo en ese momento Aparece Tomás García Y se me contorsionó Toda la cara Aguantando la risa O sea Mi imitación De Tomás García En ese episodio Que hablamos De criptomonedas Y demás ¿Qué te pasa Pendejo? No Le dice el cana No, nada Estoy escuchando un podcast Jaja Mi amigo estaba Entre que Me cagaba piñas O se reía Cuestión que a la cana Nos empiezan a palpar Se le cayó la cara Cuando le encontraron Una bolsa con flores No El forro me cagó mintiendo Y casi lo puteo de arriba y abajo Pero la ley Nos dice Esto se tira Nos devuelven los documentos Y se inventan una moraleja Yo los vi de lejos Como adentro del patrullero Guardaban en una campera de civil Ojalá se la fumaran Y no la plantaran En algún gil ¿Rayos me salvó de la yuta? Puede ser Se los dejo su imaginación No entendí muy bien La anécdota Entonces el amigo tenía El amigo tenía una bolsa Que no la estaba blanqueando No la quería compartir Y los canas se la llevaron Y los canas se la llevaron Y la guardaron Y rayos En todo esto Nada Más que salvarte Molestar Casi hace que te caen a palo Claro Más que salvarte Por culpa de Tomás García En realidad No por rayos Vamos a decirlo claro Pero bien Me alegra anónimo Que hayas salvado Tu pellejo Sí Que todo haya salido bien Salvo por esa bolsa Que se fue Un mail largo de Afro Germán Leal Dije ¿Quién es Germán Leal? Y dice Soy Afro Leal este podcast Leal este podcast Y el título La verdad es que Casi prendo fuego A mi hermana No Chicos Chicos Por favor Por favor No Canceladísimo Afro Contestale Al chico este Que pregunta La Switch Que te escriba a vos Es que dile a Germán Leal No le hagas enojar Claro Cuidado No dejes fósforo cerca Hola rayitos Soy Afro ¿Cómo andan? Hace unas semanas o meses Estaban con las anécdotas De casi morir Y les vengo a contar Una propia En la que no solo Casi me mato yo Sino también a mi hermana Es un toque largo Pero lo voy a tratar de resumir Hace muchos años Una vuelta Estaba al mediodía Friendo unas papas Y de repente Veo que se empieza A prender fuego El mango de la sartén ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Mira, una sartén de madera Claro Me cagué todo Alcance el aceite Se va a quemar todo Lo tengo que apagar Así que apagué la hornalla Saqué la sartén Y desesperado Me puse a pensar ¿Qué hacer? Recorriendo la cocina Con la sartén Prendiéndose fuego en la mano Tuve un momento castor Y dije Ya fue Primero vuelco el aceite Y me expuse a tirar El aceite caliente En la bacha En medio del segundo Había una bola de fuego Gigante Cubriendo la bacha No Las cortinas No La ventana está arriba De la bacha La ventana El microondas Que estaba ahí al lado Y media cocina más ¿Qué? Una nube de humo negro Cubría toda la habitación Tapando el foco de luz Y quedando todo oscuro Casi solamente iluminado Por el fuego Lo que pasó Por si no se dieron cuenta Es que apenas El aceite hirviendo Tocó la bacha mojada El aceite salió volando Para todos lados Encendiendo todo a su paso Fuerte No se lleva bien El aceite del agua Son como el agua y el aceite Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Cagando todo en las patas Cagado todo en las patas Voy corriendo Le aviso a mi hermana Que estaba en su habitación Y no entendía nada De lo que estaba pasando Solo estábamos nosotros dos en casa Le dije que se estaba Prendiendo fuego en la cocina Y que iba a salir a buscar ayuda Fui hasta el kiosco de la esquina Le pregunté a gente Que pasaba con auto Y nadie tenía un puto matafuegos Así que vuelvo corriendo a casa Y en eso veo a mi hermana Corriendo en la cocina Con un balde de agua A punto de tirarlo Contra la masa de fuego Pensé listo Acá explota todo de nuevo Es una bola de fuego Más grande Y le quemo Media jeta a mi hermana Por fortuna El fuego se apagó con eso Sobreguimos Y solo nos costó Media cocina Obviamente mis viejos Cuando volvieron Estaban re contentos Se imaginarán Moraleja no mezcle En agua Estoy hirviendo con agua No lo hagan Gracias por el espacio Metan chivos a podcast Si justo lo hicimos Orgánicamente Orgánicamente 100% El cerebro de la bestia Donde hablamos a Nintendo Y sesión 0 podcast Donde hacemos reviews Y demás demos De juego de rol Mirá Ese no tenía idea No yo tampoco Sesión 0 podcast 0 con C No con Z Sesión 0 0 Así que bien Saluditos Afro querido Yo pensé que iba a decir Que cuando se prendió fuego La sartén Le tiró a la hermana encima Claro Para pagarla Claro Como si fuera una bolsa de arena Pero una bolsa de hermana Pero bueno Me alegro que hayan sobrevivido Los dos Y que no se hayan quemado Las cejas Y otras partes del cuerpo Bien, bien Este Bueno Gran anécdota Sí Al borde de la muerte Pero bueno Se puede contar Porque sobrevivieron los dos Notable que no hubieron Matafuegos más a mano Claro Un edificio No sé si era Un casa Es difícil Bueno, sí Es verdad Pero si estás en casa Tienes que tener Un edificio Si no viste En un edificio Que ya tiene por sí En una casa Deberías estar Sí Deberías Chicos Deberían tener Matafuegos a mano Forlas Título del programa Título del programa Mirá Raimundo Estela Nos escribe Es chileno Dice Muchos saludos De Chile Aunque hoy En este país De mierda Justificado Igual estamos No Ese es un argentino Que lo está escribiendo De DocSood Mentira Yo nunca fui a Chile A mí me llegó Que Chile no existe ¿Qué? Hay memes Circulando De que Chile No Chile No, pero son dos actores Dos carpinchos Claro Dice que hace poco Tuve la oportunidad Venía de conocer A la novia De su hermano Que es una argentina Que llegó de Chile ¿Cómo? Qué confuso Que llegó a Chile Una argentina Que hace poco Llegó a Chile Y tipo hablando La chica le pregunta Que qué cosas vio De cine argentino Cosas así No se imaginan La cara que le puso Cuando le comenté Que lo único Que había visto Eran las obras maestras De Bobby De Checopar Y nombre Que por su gesto facial Debía reconocer De inmediato ¿Y con quién? No, no Ibañeros Cosa que antes Que terminara la frase Se dio una obligación A salir A dar explicaciones Roja de vergüenza Diciendo que es una franquicia Hace 30 años Que está canceladísima Que para viejo de mierda Sintiendo su vergüenza Deja el tema ahí Pero me imagino Que el cine No será tema El próximo pasado Y no sé Si esos son Los exponentes Que manejás Amigo Bien No Te decía Rayitos Claro No es cine Pero bien Que también es cancelable Rayitos católicos Encima Bobby De Checopar Por si no No sabés quién es O sea Nosotros vimos Lo viste con nosotros En Twitch El año pasado Que vimos Contrafuego Es un periodista De ultraderecha Acá O sea Más allá de su etapa Actoral Breve Por si no te quedó claro En sus actuaciones Donde amasija gente Hace la chismucha Sí, bueno Pero ponele que no Ponele que es un actor O que flasheas Que es un random Que hizo eso No, es un chabón De ultraderecha Mega polémico Así que La cara De De Tu cuñada Por ahí vino Por ese lado Justificada Sobre todo Si le dio vergüenza A Bañero Me imagino que De cierta Modernidad En su forma de pensar No No es muy querido Acá digamos Por cierto Por la mayoría De la gente No, es más O por el 50% Fácil de la gente Sí, sí, sí Es así Bien Divisor de aguas Y se presta para O para la vigilada Para la pavada O por la gente joven Porque La gente mayor Escucha mucho a Babi Sí, eso voy a decir Más gente mayor Viejos Aunque son un poco Más de derechos Yo me acuerdo Que un día Cuando era Adolescente O algo así Estaba en mi casa De Ramos La que ustedes Conocieron Y escucho gritos De mi vieja No había nadie más En la casa Estábamos O no sé Si había alguien más Pero digo ¿Quién le está gritando? Mi vieja Bajo la escalera Miro y estaba Gritándole a la tele Porque estaba Babi El ángel de la medianoche Y ella puteando Contra la tele Y hoy lo mira Voluntariamente No Como cambiaron Pero para ¿Lo está puteando a él? Sí, a él Y hoy lo mira ¿Y lo putea también? No, no, no Lo mira y está más bien de acuerdo Fuerte, fuerte Yo me acuerdo De los noventa Que con mis amigos Lo descubrimos En la agente de la medianoche Y decíamos Mirá este chabón Mirá lo que le está diciendo La mina esta Y era como Pero si vos sos ama de casa No sabés nada Sabés no Refregar el piso A tanta la mina Claro Tipo Hola, ¿quién habla ahí? Hola, soy Mirta Mirta ¿A qué te dedicás? Soy ama de casa Cortales Cortales Una pelotuda A ese nivel era Sí, sí Qué seriedad Sí Sí ¿En qué barrio? ¿En el barrio? No Es el barrio del pobre No, no te hablo No es así Cambió barrio por suerte No, sí Mejoró Sí, sí Ciertamente Un montón Quién iba a creer Que poder ser más viejo Le iba a poner más facho Toda la deconstrucción Que maneja hoy por hoy Rodrigo Velázquez Que dice Soy castor army Hateando a Santiago Motorizado Yo no lo hateé A Santiago Motorizado Ya se suben a la army Y los hatean En cualquier lado Todo bien con el chabón Es un músico de la puta madre Pero es anacrónico Lo tendrán que haber puesto A cantar a bochatón ¿En dónde? ¿Cuándo? Gracias por recordar el palo ¿En el matón policía Motorizado? O en ocupas Sí, no entiendo Qué confuso todo Sí, muy confuso todo A mí no me disgusta El matón Es medio depre Que te pegás un tiro Si escuchabas tres temas seguidos O sea, es para poner Un tema En una playlist Y después Algo bien arriba A mí no me gusta Cómo canta Santiago Motorizado A mí me gusta Que sea medio melancólico Y qué sé yo Pero me pega un tiro Si escucha todo un disco entero Es como Te deja muy abajo Sí Pero son lindas Algunas canciones Más conocidas Conozco Así que nada Nada que ustedes no conozcan Lo popu Se meten En lindas más populares Y Epa, mirá Hay un fanart De Igor Tis De lo que hemos hablado Para que Tony no se olvide Quién es el mejor oyente De la semana Félix cumple cuarentoni Ay, sí, me lo mandó Me lo mandó Por privado Es un pollito de Epic Con la cosa de Racing Y hay más Y hay más Mucho amor Mucho amor Muchas gracias Sí, sí Me lo mandó También Sí Sati y Hobbs Claro, estos son los otros Que nos había hecho ya Eh, Castor Con el martillo de Thor Y Sati y Hobbs Igual Igor Tis ya ganó, ¿no? Me parece que sí Ya ganó en la vida Porque tiene su propio podcast Ahora nosotros le podemos pedir O sentar algo a él Me gusta Claro, claro Es buena Me gusta que el chabón Se aseguró Que fuésemos a mencionarlo Mandándonos todos estos fanarts Sí Que igual lo hicimos orgánicamente De nuevo Viste que no Agradecemos los fanarts Pero viste que mencionamos igual Pero hay otro Hay otro Mega Extreme Nos manda la tele de rayos En pintura acrílica ¿Qué? Les dejo una pintura que dice Muchas gracias por el podcast Que hacen Los sigo hace ya 5 años Mi Instagram es Arroga Mega Extreme Art Es medio difícil Porque es Mega Xtreme Art Mega Xtreme Art Ya no se ha escrito Mega Xtreme Art Sí, sí Me suena Sí, por si alguien Por si alguien lo quiere seguir Las buenas y las malas Con rayitos de fondo Se los quiere, gracias Vamos A ver Con esa pintura logle Ay, qué lindo De la temporada anterior El perrito No, no anterior Anterior, anterior Sí La tele perrito El tan solo Es la anterior Sí, es verdad Después Estuvo rueditas Estuvo rueditas Y esta es la Con manitos Manitos Me evolucionan Me gusta que la Trill tiene La etiqueta de Fernet pegada ¿Por qué no existe la tele de esta temporada En Papercraft, jover? Eso, jover Fuerte, ¿eh? Estuviste al pedo todos los días Y porque estuve haciendo otras cosas No En lugar de hacer estas cosas ¿Otras cosas? ¿Otras qué? Explícame A ver, no, no, no Es cierto Yo no había reparado en eso ¿Para cuándo? Malísimo Ya se termina la temporada Oh, qué vergüenza También estuve pensando Ahora que estuviste Que tenés un par de versiones nuevas del pollito Hacer también un par de versiones nuevas del pollito No, primero está la tele Primero la tele Voy pollito Bien, ya me cargaron Ya tengo backlog de repente Bueno, hoy hace la tele Mañana el pollito Si podés Si podés soy los dos Sí Pero tengo que editar esto Bueno, dale Si podés las tres cosas Sí Pero yo quiero disfrutar de la vida Las cuatro cosas Podés hacer Disfrutar de la vida El pollito No, cierre los mails Porque tenemos que poner El que la cana casi lo asesina Por fumar porro Anónimo Pero dice anónimo Ah, dice anónimo No, no califica No entra No entrarí No, ¿por qué? Se puede ganar un molso el anónimo Bueno, anónimo Anónimo Le inventamos un nombre Le inventamos una cara Y le agradecemos Lo puse a Messi también Bueno, ahí está Anónimo Escuchame, si está Messi Afro anónimo Mega extremar Que no sé si ganó No, no No, no sé No me sube Ivo Ortiz Ivo Ortiz Pero Ivo Ortiz Se lo ganó dos veces Me parece No una Me parece Se lo ganó dos veces Puede ser, ¿eh? Y bueno Y en YouTube Había alguna cosita Rapidito, rapidito Yo tengo pensado Un nuevo sistema Para los oyentes De la semana Bien Pasame los dados Que sea como un Como un RPG Donde tipo Tiramos el dado Y les hacemos puntos de daño Claro, esto termina Ser una partida de rol Directamente Y el que gana Es el que gana el monstruo Es así, mirá Una party de Cuatro o cinco Candidatos Van por ahí Van por ahí Se meten en un bosque Los ataca un monstruo Y el monstruo Tira los dados Y les empieza a hacer Puntos de daño A cada uno Cada uno tiene Veinte puntos de daño Veinte puntos de vida Y tiramos el dado Para cuántos puntos de daño Se comen Está bien Esto termina Transformándose en un podcast Aparte Donde solamente Hacemos eso Models Bueno, acá en YouTube Chapa dice Hola rayitos Todavía no escuché el episodio Solo vengo a decir Que este domingo 15 de agosto Me cruzó a Tony Y no lo saludé Porque no lo quise molestar Estaba en una rebonda Con amigos cerca del abasto Y claramente venía De jugar un picadito Sí, estaba Pomelito también Estaba Jin También estaba Jin El amigo Japo de Naka Jin J-H-I-N Cabe lo escribiendo Sí, ya ni él sabe Cómo se escribe Sí, estamos ahí Después de un partido Y nos estamos recando de frío Tomando un birrin Pero saluda a Chapa Sí, éramos varios Saluda a Pomelito A Jin Pomelito, sí Pomelito juega, eh Pomelito Juega, sí, está bueno Está bueno, está bueno Pero Banco eso Que es de esa gente Que no le gusta perder Y le pone mucho huevo a eso ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Se enoja Jugamos en contra Y le ganamos Pomelito De la tensa No, no, no No lo ve ni tan atado Cuánta copa tenés Es más, le hice un gol Que casi la saca Estaba atajando él Al ángulo Ah, porque es Pomelotextex De ahí viene Claro, atajaba mucho Igual también ahora le gusta jugar Me dijo que Era mucho más picante Los partidos con Zona Fantasma Ahí corría sangre Pero zapado, eh Joan yéndose enojado Cerrando El coso de un portazo No, no Pero calentarse en serio No Es igual Es así Es así Yo te entiendo la pasión Y toda la pavada Pero ya está Una vez que se cierran los puntos Cuando tomamos una birra Y a lolear Sí, sí El famoso Tercer tiempo Claro Exactamente Exactamente Por favor que el primer bloque Nunca cambie Nos dice Pedacitos de terror Siempre cambia Salvo estirar la parte Del Mols Sí, no cambia mucho Siempre cambia Cada semana hablamos De cosas distintas Si no sería tipo Hola Este es el primer episodio Cambia todo el tiempo Cambia Es imposible Que haya dos idénticos Imposible En el Snauzer ¿Otra vez? Biología En el Snauzer Siempre hay que hablarlo Biología Asíntotas Logarismos Y un señor Explicando algo de letras Que no entendí Que duda aplicar El primer bloque Lo tiene todo Yo a veces leo comentarios Y me olvido Que a qué cosas Están haciendo referencia En qué momento Hablamos de asíntotas Y de logaritmos Del otro sí De cómo expresarnos Correctamente Era un mensaje De un oyente Que ustedes Se ponen por la bola Ah, ciertos El de Abran Abrere Cubiengue Epa Bien Este Bueno Falkenhagen Diciendo que leía Que leía cualquiera Que Te escuchaba Rock and Pop En su momento También Y le trajimos Nos escribió Gustavo Almedo Nos escribió Almedo Sí De una definición Rarísima Pero muy acertada Muy buena Muy buena Definición Para el podcast Para poner En la descripción De Spotify El tagline Quiero ver Nuestro amigo Quién fue El que le llevó La noticia De que nosotros Estábamos hablando De su podcast Nos escucha también De caro Seguido Dice que Escucha los nuevos Y va para atrás Sí Mentalmente va para atrás No Y cualquiera que escuche esto Realmente No le queda otra dirección Ahora va a gustar Almedo ¿Eh? ¿Quién más? ¿Quién más? Santiago Azecas Era el oyente Que le dijo Almedo Y Almedo pone Jaja Gracias Ahí lo escuché Casi todo lo que dicen Es parecido a la realidad Pero diferente Buena onda Qué grande Parecido a la realidad Pero diferente Imaginate una publicidad Un spot Sí 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 Obvio Sí Me gusta Me lo imagino Tipo publicidad Como si esto fuera Un programa de rock and pop Y está Nagui Haciendo la locución Diciendo Rollos catódicos Parecido a la realidad Pero diferente De verdad Reba Reba También Con efectos así Medio noventosos De sonido Rayos catódicos También me lo imagino En packaging de margarina Ponele ¿No? Parecida a la realidad Parecida Es como si fuera manteca Pero en realidad no Cuando vos escuchás rayos Te sumergís en un mundo Que es parecido a la realidad Claro Pero diferente Como todo es una Pepsi Cualquier semejanza a la realidad Es puramente Etcétera Sí Rufus nos dice No, pero están confundidos Chiquis La copa menstrual Es una competencia de mujeres Para ver Cual menstrua mejor Hay como subcategorías Cual menstrua más fuerte Más rápido Más La ganadora se lleva La gran copa menstrual Y la capacidad de decirle Además Cuantas copas tenés Es que Nos van deshacrando de a poquito ¿Cuánto sale la copa? Es nuestra apuesta De este episodio No la googleamos No googleamos Y cuántas copas tienen También es buena ¿Pero tienen una sola O tienen más de una de repente? Claro Para mí tienen una Y sí Si es reutilizable ¿Para qué se van a comprar más de una? Y yo soy Yo soy Fan de Mi amigo personal CGP Grey Tiene una frasecita Que dice Uno es nada Dos es uno Exactamente Uno es nada Dos es uno O sea Fuerte Fuerte No tenés perro vos Exactamente No tengo perro No tengo perro Y vos tenés un gato Tengo un gato Claro Tengo un backup Milo y el backup Claro Que más o menos Amigos Este Está bien Yo tampoco tengo gato Acá Y tres que es Tres es un montón Tres es dos Tres es compañía No me acuerdo Si llega hasta tres Es para Backupear Claro Es para los Rígidos No solo Aplica para todos Si tenés un rollo De papel higiénico No tengas un rollo Andá y cómprate otro más Claro Para que cuando se te termina uno Tengas otro ahí Si es algo Tipo una copa menstrual Si Si tenés una novia Si tenés una novia Más polémico Ahí Pero bueno Se charla ¿Viste cómo no nos alcanza? Bueno pará Le estuve poniendo Números para los oyentes No sé si queremos Adoptar La modalidad La modalidad Castorcita Full partida ¿Cuántos son? Leo Messi tiene la 10 Obvio Bien Megaestremart Le vamos a poner ¿Qué número? Es 5 Sí Anónimo 1 Porque no sé Sí, está bien Afro El 16 por los 16 El cerebro de la bestia Muy bien, me gusta Iván Ortiz El 14 No me acuerdo por qué ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro También podría ser 10 Porque es el episodio 10 De etcétera Pero ya lo tiene Messi Claro Pero es la cuenta regresiva Y si Messi empezó con la 9 Con la 10 Se le va con la 9 Listo Tiene la 9 Listo ¿Alguien más? ¿Cuántos son? Son 2, 4, 5 5 Perfecto Y Olmedo Y Olmedo No soy yo ¿O no? Sí, es verdad Técnicamente es un oyente Es verdad Gustavo Olmedo ¿Y cuánto le ponemos a Olmedo? No sé ¿Cuál es un número representativo? Estoy pensando Tiempo violento Que va a un patrullero 6 por 6 6-6 El número de la bestia Tanto le gusta ir a un mail Listo Estás Resulta que Leo Messi MegaStreamArt Anónimo Afro Y Borty Y Gustavo Almedo Van Entran juntos Al bosque embrujado Ah, uy De los monstruos Entran al bosque embrujado Donde hay un premio Es un máster ¿Cómo se llama el que? Dungeon Master Dungeon Master Un cofre donde Está el premio A la mejor reciente de la semana Solo tienen que Que pasar Y Y Enfrentar al monstruo Guardián Un dragón Gigante Que está custodiando el cofre No te la puedo No, pero Tenés que ponerlo un poco mal Tenés que decir Entran y está el cofre ahí Entran sí Bueno Se aproximan Se aproximan Están Caminando Leo Messi va adelante Tipo Chicos yo llevo a la delantera Messi Rolea Percepción Rolea Percepción A ver si lo ves O si te pega un zarpazo Sin que te des cuenta Anónimo medio paranoico Porque va a bañar la policía Afro Tiene poderes de fuego Y Gortiz Está Hay que hacerle un character sheet A cada uno Claro Gortiz pisó caca De algún animal Y se está riendo Porque hay caca Si gustó el medo Está viendo Si hay hongos alucinógenos Por ahí Para Para consumir Es como el druida De la parte Es el druida Si 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 Es el killer Y llegan Hay un cofre Un gran cofre Un trasplandeciente De oro Con Grabado Tienen la tela de rayitos Te he remitido a la historia Es medio cuando Link Llega al cofre final Que tiene la llave Que abre El cofre así grandote Si Está iluminado Por un As de luz Que le pega Entre las copas De los árboles Se ve que cae un as de luz Que ilumina Ese cofre Increíble Con el mejor oyente De la semana adentro El cofre Tiene una llave Pero ellos tienen la llave Ah La tiene Lío Messi Que fácil Si Y se ve Chicos ya está Llegamos y Tenemos el premio El mejor oyente De la semana Cuando de repente Se empiezan a quitar Las copas De los árboles ¿Las copas? ¿Mestruales? Si Las copas menstruales Se empiezan a quitar Uy no No quise atar abajo Me cambió la visualización Ahora No quise atar abajo De las copas Anónimo Que estaba medio paranoico Por la chuta Se da cuenta De que empieza A volar Tierrita Un viento Se empieza a levantar Y es el aleteo De un dragón gigante Muy malvado Que llega Y Y Se hace El sonidito De que entran Entran en una escena De batalla Ah ok Entonces Ahora empieza La secuencia Acá está el ¿Quién tira Primero? Número 4 Nadie Eh Vamos mejor Por orden Bueno Y Cuanto daño Ah bueno Dale Leo Messi Lo voy a tener que ir anotando ¿No? Si 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 ¿Querés un papel Para Manote De alguno De los De los rectangulitos Así lo podés ir Dirimiendo Sin tener que escribir Con el teclado Del celular Leo Messi Trata de De golpear Al dragón Con Una Una patada ¿No? Si Pero Erra No Y el dragón le hace Dos puntos de daño Dos puntos de daño Anoto dos puntos Si Escuchame El daño no se hace con el D20 Se hace con el D6 Ponele ¿Cómo? El D20 Es para Tirar Para tirar Otro tipo de Que confuso ¿Y cómo se hace? No bueno Depende del Del character sheet Ponele que El dragón Las patadas Son Dos D6 Entonces tiras Dos dados D6 Y el daño que te hace Es eso La suma de esos dos dados Muy difícil Y pero ¿Se supone que la energía Es el número que le toca A cada uno? De estos Uuuu Muy fuerte No Están en el horno Están en el horno Anónimo está en el horno Messi tiene 10 No no Si lo hacemos así Que se van a tirar patadas Todos tienen que arrancar Con la misma vida Todos tienen 10 10 puntos de daño Todos tienen 10 puntos de daño Messi ya sufrió 2 puntos de daño Sufrió 2 puntos de daño Messi está en 8 Bueno pero no tires El D20 para eso Porque si sacas un 20 Lo matás por 2 Sí Porque es un dragón muy fuerte Tira el D6 Tira el dado normal Pero Está bien Listo Listo A continuación MegaStreamArt Dice Yo voy con mis poderes de arte Le tiro un Ah Cambió el turno directamente Cambió el turno El turno del dragón terminó Messi tiró la patada Dijo que yo toso y fallé Y el dragón le tiró 2 puntos de daño Claro Sí El dragón le hizo 2 puntos de daño A Messi Ah 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 MegaStream lo ataca también Sí Pifia Y el dragón le hace Otros 2 puntos de daño Otros puntos de daño También quedan 8 Está bien Yo te explico que no funcionan así los turnos Pero Un día de estos Hacemos una Hacemos una clase de MasterCard RPG Y lo diríamos bien En este juego Anónimo Descarta Descarta Se pone nervioso Perde su turno No hace nada Perde su turno Descartando todo el faso que tiene Y el dragón le hace 3 puntos de daño Quedan 7 Ok Y Gortiz Le tira con caca Pero no es muy efectivo Contra el dragón No le hace nada No se resbala con la caca Prácticamente Y le hacen 5 puntos de daño Quedan 5 5 y Gortiz está complicado Y Gustavo Olmedo Se cura Pero igual tenía el HP lleno Así que no hace nada Y esto le hace 0 6 6 Ah 6 Es un 6 6 Queda en 4 Queda en 4 El que Primero en morir No es el El último en sobrevivir Es el que Entonces todos empiezan a cargar A cargar un poder Que va a tardar muchos turnos En cargar Pierden sus turnos Leo Messi está cargando Su ki Pero le hacen 5 puntos de daño Quedan 3 Mega Streamart Estaba en 8 puntos de daño Y sufre 2 puntos de daño más Por una bocanada de fuego Que tira el dragón Hacia toda la party Una Fireball Tira una Fireball Y distintos miembros de la party Huyen en mayor o menor medida De esa Fireball 5 puntos de daño A Anónimo Anónimo Queda en 2 Queda en 2 Ya en la próxima ronda Se complica todo Afro 2 puntos de daño más Queda en 3 Ah para Afro No había jugado nunca El dragón se lo salteó Se salteó Ah pero Pará Lo ponemos acá abajo Ah pero bueno Bueno y cuánto Quedó en 8 entonces ahora Quedó en 8 No ventaja Vamos a quitarle 2 puntos más No el dragón dice Ah te salteé Te pego 2 veces Si si le pega a nuevo Le pega a nuevo Porque lo salteó 3 puntos más 3 puntos más Quedan 5 Quedan 5 De una manera útil No Estos siguen cargando Su ki Si 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 Están a punto de tirar Kamehame 2 puntos de daño Para Leo Messi Que en 1 Uh pero sobrevivió Candidato a E Mega Stream Mart 1 punto de daño Sufre Está en 5 Está bastante El siguiente Anónimo 6 puntos muerto Uh le encontró En el foso amigo Muerto Anónimo Muerto Anónimo Murió fumado Como él siempre quiso morir Está bien Es una buena forma Y Bortiz sufre 2 puntos de daño Quedan 1 Quedan 1 Está aguantando ahí 2 puntos de daño Para el siguiente Para Afro Quedan 3 Quedan 3 Ya en la party Quedan poquito Pero pará Porque Leo Messi Tiene 1 O sea cualquier ataque Ya lo mata A I Bortiz también Y queda Marge y Afro Salvo que Salvo que si sale 6 En los que tienen Un punto de daño Se curan Con una emoción Si si De acuerdo El dragón en su confusión Cura a los enemigos Están de acuerdo Claro Claro Bueno Messi Messi 5 puntos de daño Muerto Messi Estuvo cerca Muerto Messi Estuvo cerca Mega stream 4 4 puntos Quedan 1 Quedan 1 Es susceptible a ser curado Si Y Bortiz 6 Se cura Se cura tiene 10 puntos No te la puedo creer Ya ganó 2 veces Tiene 10 puntos de HP de golpe Y Afro Que está en 3 Y Afro está en 3 5 Muerto Muerto Afro Muerto Afro Quedan solo Y Bortiz Con 10 cosos Y me stream con 1 Fuerte fuerte El dragón Tira un último fireball 6 No Se cura Se cura Me ha de tremar Quedan 10 Quedan 10 10 a 10 10 10 De repente se va dando vuelta El dragón empieza a tener Miedo Me parece que el dragón Está más enojado Y tira un dado adicional De daño Ah si En esta última ronda Si 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 No Puede ser Tira 2 Entonces otro punto de daño En megastream Otro 6 No se cura No quedan 4 Quedan 4 Ah ok ok Ya no te podes curar No no Se le acabó el Phoenix Down Como todo lo bueno en exceso También es malo Si Y Bortiz En 3 Queda en 7 puntos de daño De nuevo tira el dragón 2 puntos para megastream Queda en 2 Queda en 2 Y Bortiz 1 Queda en 6 Queda en 6 Y gana Ah no todavía no Todavía no Todavía no se dijo nada 4 puntos Muerto megastream Muerto megastream No Y Bortiz Entonces enfurecido Rodeado por los cadáveres De sus amigos Leo Messi Megastream Anónimo Afro Y un estado de miedo Un equipo de rarismo Derrama una lágrima Y termina de cargar Su ulti Su ataque Su moneda ¿Eh? Un bajamut Ah bajamut Listo ya está Y lo guangitea Al dragón Al final no era No era tan grande El dragón En realidad También de los chiquitos Esos que existen Posta Un dragón Un dragón de comodo Era Pero estaban muy fumados Todos Y flashearon Que era una amenaza Terrible Y bueno Ven que los bajó varios Así que algo de amenaza Tenían Bajó varios Y dio batalla Y Bortiz se curó Con una poción Y bueno Nada Durísimo Así termina Abre el cofre Saca el trofeo El mejor oyente Que es un post-it Con un dibujito De su cara No se si valió Tanto la pena La muerte De sus compatriotas Y reflexiona eso Y agarra Ya tengo como dos más Agarra la bolsa Agarra la bolsa Que descartó Anónimo Y se la lleva Muy bien Y los angos de almedo También Los angos de almedo Y se va Lootea los cadáveres De sus amigos Como corresponde Claro Tal cual Se va después De enterrarlos Fumado Claro Y empieza La mejor oyente De la semana Increíble Excelente Excelente relato Me encanta A partir de ahora Se vienen los roleos De Nons La gente Le va a pedir A los gritos Esto Por favor Sobre todo Toda la descripción De las copitas Menstruales Con la luz Pegando en el cofre Las copitas Menstruales Son clave Se vienen más Más escenarios De fantasía Que no se puede Ni creer Ni imaginar Si Esta vez fue Medieval A los lordos de rings Pero hay otro Setting Puede ser medio Cyberpunk Puede ser medio Cyberpunk Si Si Por qué no Bien Qué difícil Ahora volver A la realidad Después de estar Sumergido El mundo de fantasía Increíble Altamente inmersivo Tenemos que continuar Bueno Pasamos a noticias Mirá Es mi link Otra vez Y ahora Estoy viendo Y ahora Y ahora Están arreglados No Podrían Pero no De casualidad Que salió así Pero bueno Viste como Igual El último No 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 fue el último Fue el anteúltimo Bien Bueno Nos vemos en el próximo bloque Sí Rayos católicos Son tres muchachitos Algo Diabólicos Rayos Cato, Rayos Cato, Rayos Católicos. Llegado al millón de escuchas, un número arbitrario e insignificante, pero que genera una falsa sensación de logro en las mentes inferiores. Recordamos que pueden apoyar monetariamente por las siguientes vías. Opción 1, Patreon. Patreon.com barra Rayos Catódicos, en codiciados dólares extranjeros. Opción 2, Mercado Pago, en pesos argentinos descartables. Pueden encontrar el link en rayoscatódicos.com.ar barra Mercado Pago. Opción 3, Cafecito.a barra Rayos Catódicos. Entran en la lista de donadores y mantienen encafeinados a los humanos. No olviden seguirnos en Instagram como Rayos Catódicos y suscribirse a Youtube. De este modo los números aumentan y genera una ilusión de progreso en la mente de nuestros tres conductores. Ignoran que todo es en vano, pues el sol se va a apagar en algunos millones de años y la historia humana se borrará por completo. Por último, pueden escribir a correo catódico arroba gmail.com. Serán mencionados al aire, lo cual generará una gratificación momentánea y efímera. Besos, los quiero. Arre que lo digo solo por compromiso. Noticias Virgas Son noticias virgas Noticias virgas Siento un amarillo que se me reparece a vos, maníaco. Saludos, Chano. Que lo queremos tanto y lo respetamos tanto. Sí, ese tema está bueno, ¿eh? Sí. Yo me animo y lo digo. ¿Tienes temas buenos, Chano? Está bueno ese tema. Es que es un payaso. Y lo compuso un taxista. Por eso está bueno. Por eso está bueno. Igual le cambió, no lo respetó. Yo que el taxista, ¿sabes qué? Sí, de juicio. Dame parte de la regalía por ese tema. Sí, obvio, por supuesto. Como debe ser. Y tener que salir de Chano, eso. Y empezar a parar taxis hasta encontrar al mismo. Sí, sí, sí. ¿Cuánto te puede tardar? Cruzarte al mismo taxista dos veces en esta ciudad. Creo que tiene otras prioridades hoy por hoy. Sí, sí, sí. Pero, ¿eh? Una vez que se recupera del todo, de sus adicciones, de todo, dentro de unas décadas, podría. Podría, ¿eh? Es nuestro Bowjack, Chano. Sí, una. Así que... Red para una serie, Chano, ¿eh? Para ponerle la voz a Bowjack, voz de Cheto. Una papa en la boca. Bowjack no se va a estar a la mierda como Bowjack. No, no. Es más querible, Bowjack. Es más querible y más centrado. Más o menos. Hablando de Chetos con una papa en la boca, después en tercer bloque. Tengo algo para recomendar. Uy, uy, uy. Sí, tenemos un tercer bloque. De Checkpoint, con Facu y Marco. Pero no tienen papa en la boca. Manzana que no. Bueno, pero no... Tienen otros problemas, no necesariamente una papa. Una batata. Bien. Bueno. Las noticias relámpagos las dejamos para después. ¿De qué? Noticias relámpagos sacadas de Internet. Sí, sí, para después, para después. Se viene una nueva peli de Slam Dunk, chicos. Sí, se viene una nueva peli, se anunció una... No hay links de esto. Se anunció una nueva peli de Slam Dunk. El hubo. Que va a ser nuestro amigo Takehiko Inoue. Fosas está de parabienes. De parabienes, pero a vos sé. Porque la película de Slam Dunk tiene teaser y fecha de estreno. Regresa en 2022. Y bueno, va a contar grandes historias de estos baquetbolistas. Que hemos disfrutado todos en la pantalla de Magic. Van a hacer muchos dobles y tribles. Sí, sí, sí. Y van a driblear un montón. Y aparentemente, el manga va más allá de lo que hay adaptado hasta hoy en el anime. Que el anime se transmitió entre 1993 y 1996 en Japón. Pero quedó incompleto. ¿Ah, sí? La serie no incorporó un cierre o parte final que giraría en torno a un torneo de basquetbol. En el que participarían los personajes. No sé por qué. No me lo puedo creer. No sé por qué. No sé por qué en infinitivo. Sí, sí, ya está. Lo hicieron. Lo hicieron que participaría en los personajes. Es para no spoilear, ¿viste? Y ahora va a adaptar esto. Y acá está el teaser. Van con mucho cómo dibuja... Cómo dibuja este señor Takehiko Inoue. El autor. Que después hizo otro manga que se llama Vagabond. Que la rompe. Lo bien dibujado que está. No tiene nombre. El teaser de la película no es nada animado. Es medio como el anuncio. Pero para la película es animada. Sí, sí, sí. Es peli de animación animada, ¿no? De señores, de personas de verdad. Con mucho picanrol. Quiero creer que sí. Y quiero creer que van a dejar el tema de Luis Miguel. Claro. La intro de la peli. Por supuesto. Menos mal. Pero nada, me se va, ¿eh? Porque puede estar muy bueno. O no. Porque a veces los... O no. A veces los animes nuevos como que... No tienen esa magia. No tienen esa magia. Igual si vas a hacer una película con mucho presupuesto, te pongo la ficha. Pero que no van a dar toda la canchita entre D y esas cosas. Vamos a volver a hacer bloque de esas cosas. Sí, es probable, ¿eh? Es probable. Siguiente noticia. Siguiente noticia. Star Wars con furro llega a Villos. Una antología de casquitos copados. Vamos. Sí. Se unen... Se saluda en dos potencias, ¿no? ¿Lo vieron esto? Está bueno. Sí, pero lo vi hace rato. ¿Puede ser o salió algo nuevo? No, no. Salió un... Bueno, no sé. Me parece que salió hace poco el trailer, el anuncio. Por ahí ya estaba anunciado, no sé. La cuestión es que son como cortitos. Tipo Animatrix. Sí. Pero de Star Wars. Tipo antología de Star Wars. Eso te lo banco y te lo veo. No me hinchen las bolas con que vea las películas, porque no. Pero... No, pero esto se ve muy lindo, sí. Se ve muy lindo. Hay uno que está animado por Trigger. Te das cuenta al toque que es Trigger. Con dos frames yo te decía... Burren Lagann con sable láser. Ya está. Es obvio que esos son ellos. Y uno con furros. Mucha interpelación hubo por ahí. O sea, mucho anime. Otros que no son tan anime. Que son otros estilos. Interesante. Sí, sí. Pinta que va a ser lo más interesante Star Wars en la historia. Quizás. Sí, sí. Ya como siempre van a estar los fans. Hacer ritmos de Star Wars. Diciendo, pero hacen estas historias del furro. Y por qué no usan a... Si la raza de los furros no es así. Por qué no usan a Marta J. La prima hermana de Luke Skywalker que aparece en el libro 8 de los libros que nunca fueron canon. Y ahora menos que menos. Basta. Sí. No me interesa. No me interpela. Hay mucha gente que es fan de... Yo me di cuenta que nosotros... No sé si... Por lo menos nosotros dos, Antonio y yo... Somos los más capos. No, somos los más capos. Es para no. Los más capitos. Oye. No sé si nos interesa mucho el lore de las cosas. Y es más tipo... Es copado. Vamos. Esto es lindo. Son furros. Sí, sí. Hay mucha gente que es fanática de las cosas desde otro ángulo. Sí. Como, no, yo soy fanático de que me leí todos los libros que hay de Star Wars. O de los que te dicen... Te tengo que leer... Tengo que empezar la saga por el 1 para entender todo. Y nosotros tipo... Ah, esto es copado. O Boba Fett nunca haría algo así. Claro. No importa, bueno. Perdón, no tengo super construcción de personaje de Boba Fett. Claro. Te estaba en contar la historia. A mí no me importa que Darth Vader sea bueno y se evita de blanco. Chupo huevo. Se está buena la historia. La raza de los mandalorianos tienen prohibido... Claro. Batillar tres veces con la misma arma. Entonces está mal porque en el... Y bueno, nada. Hay fandoms medio intensos por ese lado. Sí. Nosotros somos bastante superficiales en cuanto. No sé, Boba Fett. ¿Cómo te identificás? No, sí, también bastante. Traigo en colación el ejemplo de que yo arranqué jugando a Witcher por el tercero. Sí, obvio. Dije, ni en pedo... Me parecerá fantástico todo lo que construyeron. Ni en pedo me voy a jugar a los otros dos antes solamente para jugar a este. Y o leer los libros. Y menos que menos. O sea, si me enganché al principio con los libros, es como otra trayectoria. Es como jugar un juego de Harry Potter ahora. Ya habiendo leído los libros es distinto. Pero ni en pedo que me iba a hacer toda esa... Es una súper caminata. Yo creo que estuve en algún momento en el lado de la vereda del fundamentalismo así de todo. Quiero creer en cuanto era más joven. Después, en medio del piscinio. Pero de las historias y qué sé yo. Sí, no sé. Capaz sí. No me acuerdo, pero... El indio, vamos. Claro, loco. Creo que depende mucho de la cosa puntual. Nosotros, mal que mal, de Star Wars conocemos un montón. Porque vimos las películas viejas, vimos una serie animada... Yo no sé un montón de Star Wars. La mitad no me la acuerdo. No, bueno. Un montón sin calcular el porcentaje de cuánto es el total de Star Wars. Porque Star Wars es millón, millón por cien. O sea, lo que es un Sith y un... Claro. Y un... Sí, pero si te digo... San... San... En... 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 General de Darth Vader que aparece... No, basta. No, bueno, no, no. Tanto no, pero... Pero sabés la historia de Anakin Skywalker, la... Sí, claro. La fuerca. Yo conozco gente que no vio una película de Star Wars y no tiene ni idea de nada. Está bien. Bien por ellos. Sí, que los algunos saben. Claro, o sea, podés entrar a mirar esta antología loca sabiendo que... Jay hizo lo bueno, los hizo lo malo, el sable láser rojo en el de lo malo, la fuerza, los mini-clongoriangos. Los Stormtroopers disparan malos. Los casquitos. Los casquitos. Claro, qué casquitos es bueno y qué casquitos es malo. Claro, los casquitos los identificaban. Es un caquito bueno y sí, está bueno. Sí, está bueno. Ojo, eh, porque los de casquitos blancos que tienen la cara triste son malos. Sí, eso es raro. Es raro. Sí, a veces el casquito lo usan para... Para confundirte, como hicieron con el... El muchacho este de las películas nuevas. Ah, raro. Que arrancó siendo Stormtrooper y después fue semi-protagonista. Dejó de serlo. Sí, 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 sí. Bueno, cosas de Star Wars. Estos son siete estudios que hacen cosas animadas, historias cortitas, copadas de Star Wars y pinta muy bueno. Supongo que estará en Disney Plus, pero... Sí, va a estar en Disney Plus. Y sí. Bien. Y también en Disney Plus. Vieron que va a salir... Están saliendo varios otros servicios. Ya están hinchando los huevos. Sí. O sea, para mí ya están... Porque me han hablado. Me apareció una... Una publicidad de Star Plus. Sí. Que tipo va a tener los Simpsons, Futurama... Bueno, me apareció la publicidad en Twitch. O sea, los Simpsons, Futurama... Y dije, uh, van a subir esto a Disney Plus. Buenísimo. No. No. Otro servicio. Leí, tenían pedo. El servicio de Star Channel que era Fox que lo compró Disney. Juntas todo en Disney. Claro. ¿Para qué tenés dos servicios de streaming? Dale. Pero aún me decís que con Disney Plus no vas a poder acceder más tipo a los Simpsons. Porque va a estar solo en Star Channel. Puede que esté solo en Star Channel. No sé cómo es eso. No sé si lo van a compartir. Porque con Disney Plus está medio oculto. Está medio raro los Simpsons. No tenía como su lugar como Star Wars, Marvel. Entonces los Simpsons lo tenías que poner en el buscador. Capaz estaba de prestado. Sí. Ahí. Como estaba Spider-Man en el... Me vendría re bien que tenga tipo... Que Disney Plus suba todo Futurama. Bueno, sí. Qué sé yo. Ahí lo pienso. Ahí lo contrato por ahí para maratonear. Ni siquiera. No sé. Pero sería interesante. Pero esto ni en pedo. No hay chance que lo pague. Claro. Hay levemente más chances. Si es en Disney Plus que si es en Pirlongo X. Estoy más cerca de darle de baja a uno de los que ya tengo que contratar a uno nuevo. Claro. Sí. Yo le traía de baja a Crunchyroll. No lo sabía. Yo también. Además eran 100 pesos por mes. De nada. De nada misma. No quiero que me quede esto ahí rebotando que me cobran. No sé ni dónde viene. No, no. Igual nada. Si no lo estás usando son 100 pesos que te compras. Café. Muy de abajo. Pero bueno, qué sé yo. Sí, igual el ping pong que no la vi está en Crunchyroll. Está. No, ¿eh? Entonces haces un resumen del primero. Lo doblás vos. Hacés la versión suedeada. En el Twitch que la vimos. Están todos rechados porque un personaje aparentemente es el locutor de Spragueet. Porque el doblaje está hecho acá. Y todo. No, ese es el de Spragueet. No, qué bueno. Yo no lo reconocía mucho. Pero bueno. El de Yameyá. Yameyá. Claro. Fá. Qué loco. Yameyá. El ping pong. Qué mundo pequeño. Qué mundo pequeño. Bueno, se acabaron las noticias, salvo que noticias relámpagos sacabas de internet directo. Sí, señor. Vamos a poner noticias geek. Tenemos una por mail. Que nos mandó Carpincho López. Para los virgos, cincuentones que putearon con la serie de Kevin Smith. Nueva serie de CGI de He-Man. ¿Otra más? Otra más. ¿Hay un tráiler de algo? Sí, hay un tráiler. Mirá. Horrible. No sé, es para putear más todavía. ¿Qué es He-Man? Más para chicos. Están pasando cosas. Ese no es He-Man. A mí no me engañan. Esto es Tron. Príncipe Adam. Ah, dijo unas palabras. Fá. Y se transforma en E-Man. No, cualquiera. Es Juego y Cod. Ah, el diseño es una farlopa. Sí. Ojo, no está tan mala animación así viéndolo muy en un celular de a lo lejos. Con un ojo cerrado, sin escuchar bien. Es medio cinemática de jueguito. Es medio Fortnite, ¿no? Sí, medio Fortnite, medio League of Legends. Sí, es verdad. Es lo que los pendejos consumen hoy. No, me hace pensar más en Clone Wars, la serie animada. La versión que era 3D. Sí. Tiene como un diseño así de personajes. Bien exagerado y caricaturesco. No está mal. Pero lo asocio más con un videojuego que con otra cosa. Sí, no está mal, pero me tienta menos uno. No, no, ni en verdad la veo. No, no, sí, sí. No hay chance, ¿eh? Pero... Es bien para chicos. Sí, por lo menos no intenta ser realista, ¿no? Va por otro lado porque saben que se maneja poco. Sí, es como una especie de un Overwatch. Medio utilizado, raro. Un Overwatch, pero menos misógino. Sí. El orco robótico, no. Not my orco. Hay mucho roboto y mucha tecnología loca. Sí. Es medio un Overwatch. Sí, 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 sí. Está medio... Tiene olor a estar hecho por comité. Sí. No, que sea He-Man, pero que se vea como esto y además tenga algo de aquello y así. Como todo lo de Netflix. ¿La gente lo banca esto? No. A ver lo que dicen en los comentarios. 13.000 dislikes, 5.000 likes. ¡No! Comentarios desactivados. Ay, está bien, está bien. A ver lo bien que hacen. Sí, no, o sea, no tiene nada que ver con He-Man, pero es una serie, qué sé yo. Les digo una frase que me acabo de inventar. Un camello es un caballo hecho por comité. Es título de programa, así es que no teníamos otro. No, tenemos otro mucho mejor. Tenemos uno mejor que no me acuerdo cuál era. El de Almedo. Ah, el de Almedo. Igual tiraste un anillo. Una monedita. Sí, sí. Una moneda. Todo Netflix ahora es por comité. Absolutamente todo. Sí, y de alguna manera funciona. A ellos les funciona. Así que por más que 13.000 dislikes y desconectado en el comentario, funcione. Yo tengo la teoría de que Netflix para mí apunta a que todos sus contenidos sean como medio... Que ninguno sobresaca demasiado. Que son todos medio... De nicho. Un 6.50. Sí, creo que cambiaron su plan de negocios a hacer series medio pelo para adolescentes. Todo medio pelo, que no la hagas muy buena, ¿eh? No, tipo medio pelo hecha así por comité. Barata. Para adolescentes medio barata, que no les cueste mucho. Y que tipo sale la primera temporada, la ven, se polemiza y todo, y listo. Y sacan otra cosa después y no la continúan. Y medio que les está funcionando parece eso. Es una verga todo, pero... Este en particular no me da olor a barato, pero me da olor a que no... Es una cosa medio rara. Hace mucho nos sale algo en Netflix que digas, no, hay que verlo porque está increíble. Sí, no. Creo que lo último así fue Wojak, o lo único quizás. No, House of Cards era buena al principio. Sí, pero eso hace cuantos en Netflix. Fue viejo. Sí, fue la primera que hizo. Fue pre-cancelación de Kevin. Sí, las primeras que hacían eran buenas, casi todas. Sí, sí. Después ya empezaron a rascarse la chota. Y ahora están, sí, esas películas falopas que te aparecen de tipo George Clooney en el espacio haciendo no sé qué. Y es todo comité y a nadie le importa y dura una semana y desaparece el mapa. Y es que antes tenían... Antes se hacían tres buenas y ahora te hacen treinta medio peli. Ahora salió una serie con Peretti, qué sé yo. Ah, sí, ¿El Rey no es? Sí, me tiento un poco porque Peretti, pero no sé, Netflix por otro lado, así que... Pero sigue teniendo todas las pelis de Ghibli. Ah. Ya sé yo. Sí, todos los buenos que están en Netflix no pertenecen a Netflix, claro. Sí, salvo Wojak y alguna cosa más. O sea, está muy difícil encontrar algo decente en Netflix y lo bueno está medio escondido allá. Yo me acuerdo que tuvimos una época de rayitos donde hablamos algo que vimos en Netflix todos los episodios. Todos los episodios había algo nuevo. Sí, de Daredevil, que esto, que lo otro, estaba todo bueno. Y después no. Y ahora es como, ay, lo tengo por mi vieja. Pero los otros servicios de streaming también están empezando a tener esas cosas. Ahora salió una, no sé si Amazon, creo que es de Amazon, la de Ryan Reynolds, que es medio videojuego, no sé. Ah, Free Guy, pero es una película eso. Una película. Una película, sí, sí, sí. Pero también, ya la legua se nota que es recontra, hiper medio pelo, hecho por comité. Dijeron, Ryan Reynolds le cae a la familia. Y los videojuegos, los videojuegan en estas cosas. Los videojuegan en estas cosas. Los videojuegan en esta gente grande. Igual eso también fue peli de cine. Sí. Que se estrenó, se está estrenando ahora. Sí, sí, está en cines, creo. En las dos cosas, ¿no? O no, creo. No sé en qué plataforma. Ay, eso es una verdad igual, o sea. Me metí hace poco en HBO Max y hay más cosas, eh. Oh, hay Max. Hay Max Calc Sacks. Subieron, no subieron Batman en la serie animada, pero subieron un montón de películas. Robin, la serie actuada. Robin, la serie actuada. Oh, Dios. Existen, sí. Subieron un montón de películas animadas de DC y subieron Superman, la serie animada, que no es tan buena, pero más o menos afa. Yo me acuerdo que entré como un caballo con eso, porque dijeron, de los creadores de Batman, la serie animada, llega Superman, la serie animada, y me la puse ahí y dije, no está tan buena. No, no está tan buena. Es que su personaje tampoco está tan bueno. Superman. Que Rippy no se escuche, pero Superman. No, no te metas con Aquaman. No, también se enoja, eh. Sí, no, más se enoja con Superman. Sí, Superman, como con todo en la vida, podés contar historias buenas de un tipo. De Carlitos el diariero. Sí, Carlitos cortando cebolla. Es más difícil con Superman. Pero sí, desde el vamos, no sé si es tan interesante Superman como otras personas. Incluso la galería de villanos de Superman no le llega ni en pedo a la galería de villanos de Batman. No, no, no son tan coloridos, tan interesantes. Un pelado garca es el principal enemigo. Es un político. Es un político, boludo. De 100 pesos, ¿no? Si quiere lo caga trompadas. Y no lo hace. Se lo exima eso. Es más, si quiero yo lo cago trompadas. Es un pelado de mierda. Está ahí, tipo, atrás del escritorio. Su mayor superpoder es su poder de oratoria. Dale, boludo. Te cagás con una niña cuando te está barriando a la mujer. Pero se sube a su overlordo verde y ahí sí te caga piñas. Pero ya cuando empezamos con ese chamuyo, tipo, no, es una persona normal, pero creó un circuito de kriptonita que... Ah, perdón, porque Batman... Batman y el Joker, ¿qué onda? Está bien, Batman es más traumadito y dice, bueno, no lo voy a matar, pero rompele todos los días. Sí, Batman es el que más debería apuntar a meter un poco más de justicia por mano propia de la suerte. Es medio boludo. Batman, en una página le solucionás la vida a Batman. Va a locar, trompadas, tal guasón, y dice, listo, ya se me salió toda la violencia que tenía, todo el rencor acumulado por la muerte de mis padres, matando a este hijo de puta a trompadas. Claro. Sí. En la otra viñeta ya está disfrutando. O que vaya a terapia y que diga, mirá, vos solo no vas a poder solucionar el crimen en el mundo. Pero podés matar... Matá a este tipo que te echa la pelota. Y listo. O decirle, basta, ¿qué querés de mí? Basta. Y cuando diga, no, porque al cabo que hay, le pegás una piña. Le volás todos los dientes. Ya está. No, hermano. Te lo llevas a la baticueva con vos. Y listo. Al lugar más recóndito. Al lugar más recóndito de la baticueva. ¿Quién lo va a encontrar ahí? Ya de entrada nadie sabe quién es. Claro. Tal cual. Inimputable. Está bien que Batman en sus códigos no matar, pero tipo el secreto de sus ojos. Lo guarda ahí. ¿Qué sé yo? Ya está. Sí, está el cual. Se termina el problema. Qué feo. No, lo mando a Arkham. Uy, se escapó de nuevo. Ténelo ahí, que lo cuide Alfred. Claro. Que Alfred le dé la papilla. Es una buena lobotomizada a las trompadas. Y Alfred le da la papilla. No, pero el guasón tenía un gas. Lo pones en bolas. Le revisás adentro del culo. Todo el autoritarismo absoluto. Bueno, pero Batman es un facho. Es bastante fachito. Que lo haga bien. Porque si no, no. Soy un facho, pero no mato gente. Bueno, qué decís. ¿Qué sos? No, yo soy medio, nazi. No me juguen tanto. No, no. Basta. Solamente acecharlos en la noche y romperles la cara a piñas. Pero nada de matarlos. Nada de matarlos. Bueno, noticias. Noticias. Ah, noticias, es cierto. Noticias Geeks. Porque este es un programa geek. Sí, donde se habla muy bien de personajes clásicos como Batman. No, esta gente juega cosas. Se hace reviews de cosas. No me interesa. Tiene mi noticia. Qué bronca. Qué bronca cuando los botales nos dicen para que le choreemos. Me da mucha bronca. A ver. Otra. Geekme.news. Noticias de cultura geek sobre esta. Esta es la posta. Yo te digo. Kevin Feige dice que un crossover. Entre el MSU y el DC Expanded Universe es posible. ¿Cómo? Kevin Feige dijo que es posible. Es posible. Sí, posible es. Nunca diga nunca. Después de entrarse y dices altísimamente improbable. Pero como posible técnicamente es. Porque se podría. Pero no queremos. No. No hay nadie interesado en... Ninguna de las dos partes te interesa en hacerlo. Pero no es técnicamente imposible. Pará. Hace poco habló y comentó que existe una pequeña posibilidad de que esto ocurra. Sí, sí, sí. Cae un meteorito. Mueren las personas adecuadas. Sí. Sí, no, no. Bueno, pero hace poco. ¿Quién hubiera creído que Disney iba a comprar a Marvel y ocurrió? Ah, bueno. También estaban en esa. De comprar a Spider-Man de nuevo. Marvel. Ah. No sé si es una noticia o si es un humo kojimesco. Pero. Bueno, acá dice. Bueno, mi respuesta es nunca diga nunca. Pero nunca pensé que lleguemos tan lejos. James Gunn trajo esa idea. Abregó al realizador y creativo de Marvel Studios. Ah. Porque James Gunn está... Ahora que está jugando a dos puntas. A dos puntas. Está con los dos. Va, y le hace un poco escrotolamo a ambos. Sí, sí. Bien. Menciona aparte a Red Letter Media de Suiza Squad. Que lo bancaron muchísimo. ¿En serio? ¿Tanto? Muchísimo. Pero zarpado. Y denostando siempre a Marvel y a todas sus películas hechas. Ah. Hablando de eso. Hay un comentario que nos dejaron. Esclareciendo. El tema de por qué hay tantas referencias argentinas en Suiza Squad. Ah, sí. Porque la isla se supone que... La isla Corto Maltese se supone que existe en el universo DC. Claro, yo lo sabía. Y es una islita que está acá cerca de Uruguay. ¿Este Uruguay? Flotando entre Uruguay y Argentina. Mira, no la tenía. Porque Corto Maltese es un homenaje a Hugo Pratt. El autor de Corto Maltese que vivió mucho tiempo en Argentina. Claro. Y bueno, nada. Por eso está ubicada donde está. Y la isla es como un tercer país rioplatense. Sí. Donde la gente tiene una cultura rioplatense. Toma mate. Habla en argento o en uruguayo. Claro. Y tiene una dictadura absolutamente etcétera. Sí. Sí. Es raro porque es medio... Ves la película y decís esto está ocurriendo en el Caribe. Claro. Por todo lo demás. Sí, sí. Hay como una mezcla. Salvo el Fernet, Mafalda y dos cosas más. Todo lo demás es tipo tan en Cuba. Pero bueno. Obviamente el que sabe cómo funciona esa cultura realmente ve todas las diferencias. Pero para un yanqui... Para un yanqui es todo. Sí. De México para esta tierra del fuego de todos los mil. Sí, sí. Hay un dictador así medio Fidel Castro off-brand. Ponerle barba y una gorra. Barba y una gorra. Todos los países comandados por un dictador así medio loco. Todos manejados por el narcotráfico. Sí. Todo el narcotráfico en medio de la jungla ahí. Claro, la jungla. Mucha selva, mucha selva. Mucha selva. Y es verdad. La selva patagónica. Que sea verdad no quita que... Y es verdad, pero Argentina no. Claro, Argentina no. Todos los otros países sí. Argentina no. Uruguay tampoco. El reto sí. El reto sí. Entras a Jujuy es Europa. Pero para arriba sí. Para arriba hay un... Sí. Hay como... Está el límite. Claro. Como se dice la frontera de Jujuy. Hay como una parada invisible. Sí. Alto. Claro. A partir de aquí, Latinoamérica. Bienvenidos a Latinoamérica cuando estás viendo a Argentina. Y se escucha de fondo. Espera, ¿eso es un helicóptero o una ametralladora? O ambas. Las dos cosas. Las dos cosas. Un tipo desde un helicóptero ametrallando. Ametrallando gente. Mientras le estira bolsa de marca y las ametralla. Al mismo tiempo. Pasame la marca, pasame la marca. Tata, tata, tata. Rarísimo todo. Todo hablando en neutro, viste. No, ni siquiera en neutro. Cada persona hablando en su versión de español. En castellano. Sí. Hablando de todo esto, quiero hacer una breve mención. Estuve viendo un par de streams que estaban jugando a un juego nuevo que se llama 12 minutos. ¿Qué onda es ese juego? Que es ese juego que se ve de arriba, que ves como la planta de un hogar con dos personas adentro. Y que transcurre en 12 minutos y es un time loop. Terminas los 12 minutos y vuelves a arrancar. Y tenés que tratar de salir a los días de la marmota. ¿Cuál es el problema? ¿Estás encerrado ahí? Estás atrapado en un time loop. En un loop temporal. Y lo que venía... Bueno, el detalle que lo destaca es que está hecho o publicado por el estudio de Anapurna. Ha sido famoso. Y los actores principales de voz son William Defoe, James McAvoy y Hermu, que no me acuerdo quién es, pero también es conocida. Ahí tenés un crossover. Que son hollywoodenses. Bueno, no, un crossover. Sí, un crossover. Duende Verde, Charles Xavier. Sí. No, bueno, y lo que quería destacar relacionado con todo esto de Suisse Squad es que... No sé si el escritor de este juego es argentino o símil, porque hay muchos tangos sonando de fondo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Prende la radio y está por una cabeza. Qué raro. Sería bastante interesante. Bueno, en otra época, sí, para hablar de Gardner era como lo de Frank Sinatra en todo el mundo. Pero pasaron 80 años. Así que eso no es más así. Eh, pasamos ya, ya estamos en el tercer bloque, ¿no? Sí. Pará, pará, la última noticia. Ah, la última noticia. Rock de X-Men. ¿Qué? Rock, sí, Titania. Titania de X-Men. Es traída a la vida real. Uh, me vuelvo loco. Con un cosplay. Oh, o sea, se disfrazó de Titania y dijeron... Por un lado esperaba más, pero por otro lado quiero ver cómo quedó ese... ¿Tiene potencial para hacer la mejor noticia del día? Sí, el tema es que no hay fotos y hay un dibujo de... No, no, pero qué... Acá está, acá está, acá está. Qué clase de humo. Yo no quiero... A ver, a ver, no. No cosifiquemos, por favor. Sí, cosifiquemos un montón. Evita tocarte. No, no sé si se va a poder evitar eso. Porque encima lo ves... Son esas fotos que lo ves y decís... ¿Esto es un dibujo o una foto? Antonio, te voy a implorar que me hagas un screenshot de eso porque después es imposible encontrar ese cosplay. No, no lo ponemos, no lo ponemos. No lo ponemos, bueno. Está muy cosificada, ¿no? Está muy cosificada. Pero bueno, perdóname... Y encima no sé cómo funciona mi Instagram. Me mandó a... Ah, no, me mandó a Instagram, está bien. Te mandó al Instagram, pasa... Paso al link. Paso al link de ella. Sí, deslízate. Ah, es una chica muy hegemónica. Uy, qué linda la hegemonía. Xandra Stacks. Con X al principio y X al final. Como Xandra Stacks. Me tendría que haber cosplayado el profesor X con ese nombre. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, se cosplaya de Harley Quinn. Esa es la noticia, existe una cosplay que está buena. Sí, casi cosplay que está más buena que todo. Sí, pero Newsflash, eso existe desde hace millones de años. Igual. Nah, ¿en serio? Sí. Creo que es polaca, porque puso... Por la banderita que tiene ahí en Instagram me parece que es polaca. Muy linda ella. Muy linda. Y puede ser que sea actriz forma también. Ah, bueno. Bueno, para investigar, si alguien quiere hacer una investigación a fondo... ¿Eh? Puede ser que hay gente que se disfraza de tipo los X-Men... Aún sin ser tan fanáticos. Tengo entendido. Sin ser ellos, digamos. Claro, claro, claro. Los actores. A eso se le llama Costume Play. Como que juegan en disfrazarse. Y la bandera titania no le hace quilombo, no le pide plata por usar su imagen. Tengo entendido que no. ¿No? No, porque a veces se juntan varios de esos y así sale una película. O sea, los actores de... Los actores son cosplayers. Avanzados. Claro. Profesionales. Claro, claro. Es cierto. Es cierto. Son cosplayers, en cierto modo. Son cosplayers porque ellos no se hacen los trajes. Los cosplayers no necesariamente se hacen los trajes. Pero tampoco, ni siquiera a veces visten sus trajes. Porque a veces se están puestos con CGI. ¿Eso es un cosplay también? Ya entra más en el dudoso. Capaz ahí ya entra el terreno del VTuber. Es un VTuber. No es él haciendo, sino que es una versión digital de él haciendo. Porque Rufalo es el de Hulk. Claro. No hace cosplay de Hulk. No, cuando es Bruce Banner es Bruce Banner. Hace cosplay de Bruce Banner. Pero cuando se transforma en Hulk es un VTuber de Hulk. Claro, sí. Sí, tiene los chupetes esos puestos en el cuerpo. Claro. Eso no es cosplay. Le ponen los chupetes. O es cosplay de un tiempo. O podés ir, quizá a la próxima convención. Tipo con chupetes así puestos en el cuerpo. Dicen, soy Hulk. Claro. Hulk pre-SGI. Pre-SGI. Claro, claro. Soy el Hulk de las películas, pero en el set de filmación. Soy Golumbas con un coso de croma. Un traje cromato verde. Todo apretado. Todo apretado. Sí. Un traje verde. Tirado en el piso. Apretado el cuerpito. Con los chupetes pegados. Agazapado o todo con chupetes. Diciendo mi preciosis. Quizás hay Volum. Sin el etc. Está bien, está muy bien. Ya debía haber algo de eso, ¿eh? Ya debía haber un cosplay así. Sí, obvio, obvio. Pero bueno, en fin. ¿Pasamos al tercer bloque? Sí, sí, sí. Total, ya estamos. Ya fue. ¡Joder! El mundo de Hulk. Sí, antes de pasar... ¿Tallar bloque con Mundo de Hover? Claro. Nueva modalidad. Nueva estructura. Mundo de Hover. Casi nos olvidamos. Mundo de los 8. ¿Te lo veas, Hover, tu propia noticia? No, me acuerdo. Me acuerdo porque es un mito marca Elon. ¿Querés leerla igual? Se viene, ¿eh? Tela está reelaburando en robotitos humanoides post-apostín y en pedos un moguió de Elon. Esa es la noticia. Esa es la noticia, sí. Anunció Elon en un evento donde Elon habla. Bien. De Tesla. No sé bien el evento de qué. Elon Con. El Elon Con. Claro, el Elon Con. Elon Con. Y dijo, ah, miren lo que estamos haciendo. Y trajo un chabón en spandex. Tipo como Gollum. Así. Y dijo, estamos preparando esto. Se vienen los overlordos. Ni siquiera era un prototipo. Tipo una maqueta. Era un chabón. Sí. Disfrazado haciendo como que... Haciendo de overlordos. Un chabón disfrazado de robot. Qué falopa, boludo. ¿Qué? Sí. Y aparte lo tiró como diciendo, estamos laburando en esto. Y yo dije, raro. Y después al toque salió noticia de, chicos, no se fumen el humo. Están recién empezando a laburar. Todavía no hay nada de nada. Imagínense que el prototipo más avanzado que tenemos, que existe en el mundo, es el roboto Atlas, que también hubo noticias de que estuvo saltando haciendo piruetas. Sí. Así que imagínense que algo realmente que tenga cara de anatomía humana todavía está lejísimos. No, pero vos entendiste mal la noticia. Estaba vendiendo disfraces de robot. Como se viene esto, ¿eh? Cosplay. Cosplay de robot. Cosplay también. Está, el diseño es bien de, salido de los Mitchells contra las máquinas. Sí. Es re así. Mal. Así que me preocupa un poco el futuro distópico que está planteando Elon, porque se asemeja mucho a ciertas películas donde los robots no son particularmente los buenos. Ah, ¿te preocupa eso? Y no la, no la ves que, que dijo que se iba a ir a Marte con toda su familia porque la Tierra está acabada. Eso no me preocupa, que vaya, que se te la pase bomba. Si llega. Bien. Es una persona disfrazada de blanco, con una máscara negra, bailando y moviéndose. Sí, como una persona normal. Sí, sí. Aparte tiró specs como diciendo, no, puede mover hasta X cantidad de kilos y puede hacer hasta cierta cantidad de cosas. Y todo. Falopa. Falopa. Farglopak. Es un chabón. Yo pensé que había llevado una especie de, aunque sea un muñequito estático. Tipo, este es el prototipo de la Play 4, solo la carcasa. Claro, claro. Y ahí se viene, ¿no? No, nada. Debe ser el tipo más aburrido del planeta, con toda la guita que tiene y todo el poder. Yo no sé si es exactamente aburrido. Sé que lo cagaría a Trompada. No sé si me aburro con él. Porque la mogea. No, 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 no digo que él aburra a los demás. Digo, él debe ser el tipo que está más aburrido en todo el planeta. Ah, que él está el pedo. Está el pedo, no sabe qué hacer. Es como, bueno, si es tipo todo el plato del mundo. Es difícil. No sé si está el pedo porque había un rumor de que la agenda del chabón está fraccionada en bloques de 5 minutos. Como que está ocupadísimo todo el día a nivel granular. Ah, qué bien. Tipo, acá cago, acá... Pero eso lo llena, se siente realizado con eso. O es tipo, bueno, Elon, tenés que fijarte si el nuevo cohete que vamos a lanzar va a funcionar bien. Pero él, ya estoy más allá de todo. Primero, Elon no es el que se fija en nada. Elon es el que hace así con los deditos y salen todos los ingenieros atrás corriendo a fijarse las cosas. Pero el chabón es el CEO de 8 compañías distintas. Obviamente debe estar ocupado cada minuto de su vida. Pero, pero, ¿se sentirá realizado? Ya es tipo, ya estoy más allá de todo esto. Para mí está bastante más allá de todo. Logré todo y ahora me importa nada. Prefiero tuitear una pelotude. Es que una vez que tenés mucha plata y sabés que nada malo de verdad te va a pasar a nivel, no sé, económico. No sé si hay una forma de que algo malo le pase. No, qué sé yo. Te enfermo un hijo, algo. Pero con toda la guita que tiene encuentra la cura de cualquier enfermedad que se agarre. Es como que te empieza a chuparte un huevo. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Sí. Yo estaba. Uy, me echaron de mi propia compañía por decir boludo de ese. Bueno, después me van a contratar de nuevo. Fundo otra compañera y hago mierda esta. Sí, sí, qué sé yo. Le compito fuerte el autor. Digo yo, ¿no? Se me ocurre. O hashtag mi ex compañía es una verga. Y de hecho las acciones se van a la vida. Sí, sí, sí. Explota todo. Todo el mercado se va al carajo. Tiene esa clase de poder el chabón. Tienes la violadores. Listo, ya está. Ya está. Sí. Tengo que decirle. Misterioso tuit de Elon Musk sobre su ex compañía. De que estuvo saliendo a dar un comunicado. Tipo, no estamos de acuerdo. Es decir, el chabón ya está muy más allá de todo. Si tira un tuit con la cara de un perro y explotan las acciones del Dogecoin. ¿Qué podés pretender? Sí, sí. ¿Les gustaría ser Elon Musk a ustedes? No. Ni un pedo. No. Ni un pedo. Me gustaría ser mi propia versión de Elon Musk. No digo ser exactamente Elon Musk. sino estar en el lugar de Elon, ser Elon siendo Hobart, digamos, pero con esa guita, con todo. La guita suena simpática, pero todas las responsabilidades. Hay que hacer un montón de cosas. Todo el careteo que requiere. Es mucho laburo, mucho laburo. Castorcito le dice desperezando. Pero hay que hacer un montón. Pensando en mi hito, estirándose. Obvio, hay que disfrutar de la vida. Hay que ser un pez pequeño en un estanque pequeño. Sí, sí, sí. Para mí hay que vivir con lo mínimo necesario de... Igual, ojo, yo me retomaría una cerveza con Elon. Porque tiene pinta de que el chabón... Te fumarías un parrillito. Y que te ponga la misma cara que a Joe Rogan. Me traigo el... ¿Cómo se llama el coso de fumar? Que usan los... Sí, los árabes. El super coso donde fuman varios en la misma pipa. Uno de esos. Darguile. Es de esos. Un Nazgul. Y las fumamos altas. Altas Nazgul. Sí, sí. Cantamos la canción de Jarambe. Todo. Qué bien. Bien, bien. Eso sí lo haría. Sí. Que sea el cuarto católico. Porque Tatiana no vuelve. Bueno. Pasamos al otro bloque, entonces. ¿O tenés algo más parecido a estos robotos? No. Eso es el humo de Elon. Esta es la típica muguea. Esto es Elon saliendo en el Saturn in the Night Live. Sí. Es una nueva muguea de Elon. Que ya está. No te digo al pedo, pero... De alguna manera el pedo. Puedes decir que en unas décadas nos vamos a decir... ¿Te acordás el día que Elon presentó a ese robot? Que era un chabón disfrazado. Nosotros dijimos que mugueada y ahora... No, bueno. No, para, para, para. Nosotros dijimos que mugueada porque el chabón lo presentó como si fuera a salir el año que viene. Si en 10 años esta cosa existe, te lo puedo llegar a creer. O sea, hoy no existe. ¿Pasa que qué? ¿Qué existe a qué? Un robot humanoide que haga cosas. Que lo puedas comprar y usar para que te limpie el baño. En el PowerPoint decía, elimina tareas repetitivas y peligrosas. Como que supuestamente... Es un poco lo que están haciendo con los overlordos de Boston Dynamics. Que hacen el perro para que elimine tareas peligrosas como ir a chequear una bomba. Sí, lo banco sí es eso. Ir a desechar una bomba. Meterse en el medio de Chernobyl a hacer cosas. Sí, pero empieza siendo así. Empieza siendo así y después... Y no querés que también te dé de comer. Le ponés un mameluco y lo tenés de empleado doméstico pasándole plumero a tu PlayStation 8. Sí. Y de paso le pones una unidad de... ¿Eh? De exterminio a la humanidad. No, no, no. No, eh. Le pones el código de bloquear muerte a humanos. Sí, pero vi siempre en un hacker forro que dice... Si le cargabas el Zelda de Super Nintendo... Bueno, a ese no le podés pegar a la vieja. Porque si le empezás a hackear y meter cosas raras... Pero va a pasar. La gente hackea todo. Por ser más barato, no sé. Es inevitable. Tipo, no, ahora te funciona más rápido. Pero está activado la función de matar humanos. Bueno, pero funciona más rápido. Es por eso que funciona más rápido. Claro. No te va a matar. Solamente te va a dejar destruido por vida. Cuando te trates de matar, vos te defendés y listo. Claro. Y tal cual. ¿Cuántas noticias hemos tenido en este programa de robots que van a matar? Todas. Todas. En la nada más absoluta. Todas. Bueno, todas quedan en la nada más absoluta. Hasta que una, un día, de repente. Eso es todo lo que hace falta. Bueno, pasamos al otro. El matecito me da todo al revés. Me está dando sueño el mate. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chelo! 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 A mí mire. Acceso directo a Siestita. ¡Pero primero! Primero hablamos de hablar de las cosas que importan. Robert pregúntame, ¿viste las cuatro películas de Evangelion, Tony? Antonio, ¿viste acaso las cuatro películas de Evangelion? Mira la pelotuosa que pregunta, Robert Obvio que sí No pregunte esas forradas Ya te dije que sí Está en la minuta, de hecho Pero yo dije porque me dijiste que no Bueno, ese tema no está No está en ninguna En ninguna de las cuatro películas Evangelion Rebuild ¿Hay algún tema que se repita? Sí, las demás el Bien, muy bien Es así y otras más también Bueno Están medio Algunas medio remixadas pero están Evangelion Rebuild Esta nueva versión Nueva Nueva, entre comillas La primera película es de 2009 Son cuatro películas La primera es de 2009 Se tomaron su tiempo La última es ahora Salió ahora en agosto En Japón 20 años No, ¿qué digo? No, 15 No, 10 12 Pero para cuatro películas No es tanto No es tampoco Bueno Es mucho tiempo Es un montado Boludo Habían prometido una por año Sí, es mucho tiempo Bueno, sí Evangelion Rebuild Es la reversión De la serie original Del 96 20 años El hombre no sabía sumar En serio Es como una remake Es una reinterpretación Como siempre hace Evangelion Hay como cuatro versiones De esta historia Y son todas distintas Sí, es una reinterpretación De Evangelion De la serie original Hideaki Anno Ahora ya 25 años más tarde Que la serie original Esto sí lo dije bien Viejo y choto Negado Negado Cambia su visión De muchas cosas Y se nota en la serie Sí, hay un video Tremendo De que le hicieron En la entrevista Ahora hace poco Sí El documental De la última película Sí, que le dicen Nihiriaki Este ¿Qué te hace sentir Que se termina Evangelion? Nada ¿Tenés algún tipo De atadura emocional Con la saga? Nada No, no me voy a hacer nada Qué mentiroso Es un mentiroso Todo así Ponja Me chupa Las mil pijas Bueno, hay un documental Que creo que no es ese Pero hay un documental De la última película Evangelion Que acompaña a Hideaki Anno En el proceso De producción De toda la película Esta última Y Está subtitulada en YouTube Por un argentino Parece Entonces lo empezás a escuchar Dice me chupa mil pijas Dice cosas así Dico Menotudos ¿Por qué no se pueden elaborar? O tipo le dice Subtitulada por Ibrea Sí, sí O Entonces Una secretaria de él Va y le habla Y dice Perra explotada Dos puntos Señor No falta tal cosa Y le dice Sí, gracias Perra Y después Busqué Los subtítulos En inglés Y Dice más o menos Lo mismo Porque digo Capaz está chapullando todo Y me estoy fumando Subtítulos De cualquier Sanata del chabón Cuando no fue así Y Después lo busqué En inglés Y no, es lo mismo ¿En inglés es Exploited Beach? Pero no Por eso Le sacó El chabón agregó Pelotudo Y todo eso Pero todo lo demás Que dice es posta Tipo los cagapedos O les dice Vamos a arrasar la mitad De la película Porque no me gusta Pero bueno Estas peliculitas ¿Habías visto Las dos primeras? No, yo vi Las primeras tres Cuando fueron saliendo Bien Y recientemente Arranqué de nuevo Por la primera Porque no me acuerdo Un carajo de nada Que igual Te acordás más o menos En términos generales De la serie Y quizá la primera Es la que más Me acordaba Porque es la que es Más igual Sí, ¿no? A la primera Es los primeros capítulos De la serie Claro Sin filler Sin filler No, si son los primeros Seis capítulos Más o menos Que condensan Los seis primeros capítulos Esa debe ser linda Sí, está bueno Estás iguales Y cambia un poco El final de la película Y te lo cambia un toque Pero Lo demás Sí, te mando Un poco más de Sanata En la pelea De los Sebas Contra los Ángeles Está más photoshopeado Todo, sí Hay más CGI Bastante bien integrado Sí, sí Para mi gusto Ok Tiene una cosa Estas películas Que En cuanto a la animación Lo que hacen Por lo menos Con los Sebas En su mayoría Es Hacían el animatic Lo pasaban a 3D Y después lo redibujaban A mano arriba del 3D Sí, queda lindo Y queda muy bueno eso Después hay escenas Que no pasa eso Y es el 3D derecho Y es duro Va, para mí Queda medio duro Muchas veces Sí, sí Se nota un poco más Creo que en las últimas Sobre todo que hay como un abuso Ya que decís Sí, sí En la primera Hay muchas partes Que están o redibujadas Encima del original Sí O rehechas Como decís Con decencia Está todo redibujado No hay nada reutilizado Sí, sí, sí Y se nota Sí, se nota Incluso están como Un poquito más estilizados Shinji está Parece un poquito más grande Sí, está medio dibujado Con otro estilo Sí Si querés Pero bueno Tienen sus cosas Mejores para mí Y otras Que no tanto Porque A mí había cosas Que me parecían Como más gestuales Más lindas antes Pero Ahora está todo más detallado Sí Se nota A menos de lo que más Fresco tengo Es que se nota mucho Toda la parte de la interfaz De NERV Sí Cuando hay una emergencia Y salen todas las luces O cuando se empiezan a desconectar Los pinchuflos Todo eso se ve mucho más lindo Ahora que todo 3D Girando esa raza Pero sí Y bueno eso La primera película Que es 1.1 No sé 1.1 1.0 2.2 1.1 2.2 2.2 Y 3.3 Falopa La última es 3.0 Más 1.0 Es para cagarlo a piñas Es para matarlo Y en todas tenían Como una frase Y la última no En todas tenían una frase Con una negación Entre corchetes You are not alone You cannot advance 1.0 You are not Entre paréntesis alone La 2 es You cannot advances Esa es la 2 o la 3 You cannot advance es la 2 El not también entre paréntesis Y la 3 es You cannot redo Creo Y la cuarta nada Y la cuarta Es una falopeada Esa que 3.0 Más 1.0 Trice upon a time Trice upon a time Que siempre es la cuarta Que dice Trice ¿Qué es Chasmelo? Y vos sos 3.0 Más 1.01 ¿Pero por qué no le pusiste 4 puntos? Imagino en 1, 2, 3, 4 Pero Trice upon a time Tiene algo que ver Con lo que pasa En la película Que pasa Me pasa todo Bueno para La primera Resume los Creo que los 6 primeros Episodios Originales Hasta ahí Perfectamente encarrilado Perfectamente encarrilado El final ese Cambia un poquito Que se yo Sin spoilers Sin spoilers La segunda Ya ahí Es que para mí Es la mejor Porque tiene cosas De la serie original Y le empieza a meter Conceptos nuevos Que para mí Están buenos Sí Empieza a diverger Y está piola Está piola Y aparece una nueva piloto Bueno esto no es spoiler Porque está en todo lado Mari Que es una piloto más La de Rosa Sí Que es una especie de Azuka Pero sin caretearla Porque Azuka Se la da de Que es re piola Y sabe todo Y se la recree Pero en el fondo Es una mina Que está totalmente rota Como los otros dos Como Rey Como si Esta no Esta como que no está rota Es una mina más normalita Digamos Dentro de todo Es canchera La boludea de Azuka Por momentos también Pero no está hecha mierda Como los otros Claro Es la que menos quilombos mentales Tiene de los tres pibes Sí Cuatro pibes Totalmente Y después ya De la segunda a la tercera Pega un salto temporal Zarpado Y nada Que ver con nada Empieza la tercera Empieza la tercera Que es así tipo Pasa tiempo Todo Y es Completamente Otra cosa No tiene nada que ver con nada Y la cuatro También continúa Como la línea temporal De la tres Digamos La tres y la cuatro Pasan en otro tiempo Que la una y la dos Básicamente Hay una elipsis violenta Hay una elipsis violenta De tiempo Y cambia completamente Y cambia todo Yo vi trailers Cosas que no tienen sentido Tipo caballos Con la armadura De leva 1 Tiene eso Tiene mucha epicidad Pero en un momento Llega a ser tanta Que decís Es tipo Dragon Ball Z Más poderoso Que más poderoso Que más poderoso Ese momento De Star Wars Con los caballos Corriendo arriba Del Star Destroyer Si si Tiene como falopeas Así que Por momentos Es increíble Las cosas que hacen Porque hay escenas De las peleas Entre Evas Y Ángeles Que no se pueden creer Lo que hicieron Es increíble Y por momentos Hay otras falopeas Que bueno Ya es como mucho Es tipo Ya Un tercer impacto Un cuarto impacto Un Eva Hiper mega Modo Dios Para un poco Es todo superarse Todo el tiempo Si 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 Y cada vez Tiene una modalidad Superior a la anterior Es como A mi eso Me chocó un poco No se lo comió el Shonen En ese aspecto Si si Cuando ya todo es especial Como que nada Lo es Entonces como Fuerte Lo dijo el hijo De los increíbles Pero El enemigo El malo El nene No El malo Que dice Cuando tú haces superhéroes Nadie lo va a hacer Una cosa así También lo dice el nene El rápido No Dice Sos especial Todos son especiales Le dice la madre El nene dice Eso quiere decir Finalmente lo dice Todo bueno Es como un concepto Que está en la película Lo dicen varios personajes Lo dice Flash Jr Lo dice el malo Todo Bueno Igual es Iba a decir Se entiende más Que la heroica No se entiende Un carajo nada Se entiende igual de poco Pasa que yo Antes de verla Vi algunas cosas Porque como que No tenía muchas ganas De verlo Y dije Vamos a ver Que onda Y vi algunos comentarios Y medio que eso Me encarriló un poco A ver la serie Y lo entendí Un poco más Las pelis Las pelis Perdón La serie de pelis Está como más Por momentos Me parece que el final Es más final El final se entiende Más allá de la falopeada Que en la última película Es una falopeada Constante Pero me parece Que el final Como que Le da un cierre bueno Para mí Le da un cierre bueno A la serie Y decís Está bien Es Hidakiano Explicando Todo Evangelion En dos frases Y se entiende En ese sentido Se entiende Después tiene falopeada De la lanza De Longino Que baja de la luna Y se multiplica Pero más allá De todo eso Como que hay un cierre Para mí que está bueno Al menos hasta el próximo Reveal Reboot Reveal Carlón A mí mi miedo Es este Estéticamente Está buena Estéticamente Por momentos Está increíble Y por momentos Para mí Cuando empieza Con ese 3D Con un shading Medio falopa Es como medio Estoy viendo algo Que no está tan bueno Ahí ya empezaron a abusar Para mí sí Pero no sé No sé cómo lo viste vos Pasa que La única que tengo fresca Es la primera Que es bastante Parecida Al original Qué lindo No hay tanto Eva en 3D Sin una pasada De lápiz encima Sí No hay tanto De eso Están todas en Amazon ¿No? Están todas en Amazon Sí Y también Por ejemplo Te saca cosas Esto no sé si es spoiler Pero por ejemplo Te saca Cosas de la serie original Que estaban buenas Tipo Azuka se presenta con su Eva Para mí como se presenta En la serie original Es increíble La escena de los portaaviones Sí Es un delirio Que es increíble Y en esta no está Se presenta de otra forma Porque también Pasan cosas distintas Está como medio apurado Por momentos Porque son películas Donde te tienen que condensar Un montón de cosas Tipo no sé La escena del ascensor De Reis Y Azuka Sí Creo que en la serie original Es un minuto Que pasa una eternidad Que están calladas las dos Esas cosas de Evangelion Que no tienen otro Sí, sí Tenía mucho de eso Evangelion También Tenía mucho de eso Panorámica De nada moviéndose Tres minutos Sí, sí Y acá es tipo Dos segundos Que están en el ascensor Y Azuka le dice Che, me pareces una pelotura De tu banco Sos la puta de End ¡No! Exacto Y en la otra Está apurado en eso Y tiene como otros tiempos Es como Ganan espectacularidad Y pierden sutileza A mí lo que más me gusta De Evangelion Es En la serie Tengo que decirlo La peli End of Evangelion Me gusta Sí, a mí también Pero me parece Cuando se sobrecomplica Tanto todo Pero Evangelion Es sobrecomplicarse Tanto todo Siempre Quizá Pero la serie No era tan sobrecomplicada Es sobre el final Sobre el final Empieza a hacer agua Porque Y por sorprendente Me refiero de la mitad En adelante Y de la serie en sí Lo que más me gusta Es la primera mitad Te recomiendo mucho Entonces la primera De las pelis La que acabo de ver Sí, sí A mí la que más me gustó Fue la segunda Me reemocioné boludo Cuando Toda la primera secuencia Donde Antonio Está haciendo tic 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 Con la patita Ahí está En toda la primera secuencia Sí En toda la primera secuencia Donde Shinji conoce a Misato Donde Entra en el Geofront Donde se sube a Leva Donde Lo caga piñas En Leva La pelea contra Sachiel Toda esa parte La pelea contra Sachiel Toda esa parte Es increíble Y se ve mucho más linda Y es mucho más emocionante Ahora Me reemocioné con esa parte Después del resto De la película Es como que Pasa que es eso O sea Si tenés muy fresca Yo la serie La volví a ver Hace En 2019 Claro Cuando la estrenó en Netflix Claro Y entonces como que Ya la tenía muy muy vista Y por momentos es idéntico Sí Un poco redibujado Pero es casi idéntico Y decís Y ya lo vi mucho Capaz en la 2 Que me mezcla las dos cosas Y me traía novedades Dije Esta es la que más me interesa Y las otras ya Demasiado lejano Y las otras para mí Tienen cosas buenas Que no quiero spoilear Pero Tiene como un costado Que para mí es súper interesante Lo que pasa con los personajes Y todo Y tiene otra parte De falopeada de acción Que es mucho 3D Que en un momento decís Bueno basta Esto por favor Te empalaga Te empalaga mucho Pero tiene otras cosas Más de momentos De los personajes Viviendo Y relacionándose entre ellos Que para mí Está súper interesante Ok Para vos Castorcito Yo te recomendaría Que entres por la primera Que esa va a funcionar bien Y después ande midiendo El resto Nada Las voy a ver todas Ah si Me ha puesto tan buenas Porque tengo ganas De sacarme De hecho Cuando empezaron a salir Dije Espero que sacan todas Y las veo todas juntas Y llegó mi momento 12 años después Claro Yo hice lo mismo Sí Y dentro de poco Van a hacer una reedición La voy a ver Probablemente la vea Con la comunidad Del disco Y a la mierda Sí Está bien Hirakiano dijo Es el cierre Evangelion para mí Pero lo que me gustaría Es que sea una especie De franquicia Tipo Gundam Y que después Otros directores Al encargo Y cuente En otras historias A mí no me cabe Ni en medio Basta No 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 Pero bueno Me gustaría que otra gente Lo agarre Y haga lo que quiera Con él Ya le sacaste Todo el juego Hidaki No rompa mal No hay más Para exprimir Basta Salvo que hagas Tipo En otro universo Paralelo Otra cosa Que se llama Evangelion Pero no tiene nada que ver ¿Se acuerdan que había salido Un manga Que era La versión Está todo bien Y a todos colegiales Hay muchos Hay muchos mangas De Evangelion Bueno como esas escenas De los últimos episodios De la serie original Sí Claro Hay un manga de eso Entero de eso De como hubiera sido La vida entera Para los que se quedan Con ganas de ver más De esa rey Ayanami Con la pollerita Amarilla Con la tostada En la boca Sonriendo Y bien haciendo A los Sailor Moon ¿Para qué querrías Leer un manga de eso? De cualquier otro Anime De comedia romántica Imagínatelo Con el pelo de Ayanami Y listo Bueno Es un fanfic glorificado Sí Evangelion la gracia que tiene Es que justamente Que no va por ese lado Sí Bueno Pero igual hubieron Mil subproductos de Evangelion Que fueron por lados Raros Sí Hay varios De hecho Hay un juego de Saturn Sí Bueno Eso Y mil más Sí Sí El que estaba La noviecita de Shinji Me acuerdo Sí Uhhh Qué falopo ese juego Sí Esa es novela gráfica Directo Era una novela Sí Un juego narrativo De point of figure Girlfriend of Steel Se llamaba Sí Se lo acordaba No más Y el Y el manga Dicen que no es canon Ahora Hideaki no dijo No es canon El manga Nada es canon Con vos Hideaki Pero el manga Tiene los dibujitos De Sadamoto Que son una locura Están buenísimas Claro Bueno Lo que esta La justificación De estas películas En cuanto a línea temporal Y demás Porque vos decís Qué onda esto Es la historia contada De nuevo Qué está pasando En teoría es Todo vuelve a Después de los sucesos De The End of Evangelion Y todo Como que Es un ciclo Es un ciclo Nuevo temporal Donde Todo vuelve a ocurrir Pero de formas Un poco diferentes Porque el tiempo Es cíclico Es cíclico Entonces como que Hay cosas que vuelven a pasar Al final de The End of Evangelion Es como Después de todo lo que pasa Es reset Claro Es un reset total Y la humanidad Como se renueva Y Por si no vieron la serie Ni nada No sé si Podemos spoilear mucho De la serie original Ya está Pero después de la instrumentalización Es como que Es aceptar O rechazar Claro Este Aceptar Es quedarte ahí Flotando como un espermatozoide Adentro de la raíz gigante En el mar primigenio De la vida En el mar del LCL Yo te refloto ahí Y cuando rechazás La instrumentalización Se resetea todo Claro Y vuelves a la vida Y también hay como que Eso medio sacado del manga Que Como que las almas De todos los personajes Vuelven Como que No Sienten que algo Vivieron En tiempos anteriores Entonces como que hay Como una mínima evolución En los personajes Por más que ellos no sepan Que ya vivieron lo que vivieron Hay personajes que sí Te lo dicen Que te dicen Cosas como que Esta vez No va a pasar tal cosa O sea Ya sabés Que pasó Personajes más conscientes Tipo Caworum Son más metas Miran la cuarta pared De los ojos Que entienden un poco más Que está pasando Y después tenés cosas Como más explicadas Entre comillas Tipo Fuyutsuki El viejo pajero El viejo pajero Amigo de Gendo Que por momentos Sí está mirando la nada Y dice Es momento de Ta 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 Esto te lo está explicando Un poco más Que está pasando Sí Toda la parte de Gendo Y Fuyutsuki Hablando con la boca tapada Sobre falopa de Sil Y Nerv Y la instrumentación Y la concha del mandril Sí Pero para mí está re bueno Porque también Yo le tengo mucho cariño A Evangelion Y me marcó Como ningún anime Nunca Y fue en su época Un anime hiper rupturista No sé si es más rupturista De la historia Ahora Carrión Te va a decir No ¿Cómo vas a decir eso? Nuestros Cocoros Al menos Ese fue Ese fue Fuyuketsink Tuxuden 4 El primero En tener Mecha Que supera El tamaño de un edificio Porque antes eran más chiquitos Solo se vio Durante dos meses Solo en la ciudad de Osaka En 1973 Se perdió todo en un incendio No sé si es el más rupturista Pero A nuestra generación Nos remarcó Ese y Cabo Vivo Nos marcaron los dos Como Los mejores Top tier Tope de gama De anime Siempre decimos que Vivo es el mejor anime Para nosotros Pero es más Es más livianito Es más livianito Es mucho más cerrado Mucho más concreto Cuenta una historia más Hemos tenido el debate Cuando lo vimos En Twitch De que Si resulta ser Volviéndola a ver Cabo Vivo Resulta ser Más estilo Que sustancia Y Evangelion Quizás Está más Que equilibrado Porque tiene mucho estilo Y tiene mucha sustancia A Evangelion Le sobra sustancia Al punto de que No me copa tanto Que tenga tanta sustancia Es mucho lo de Evangelion A mí me parece Que es un montón Pero Sí, sí, sí Cabo Vivo Es tipo Hay una rubia Claro Es más bajado a tierra Por más que sea en el espacio Y tiro líos y coche a goles Pero no te interpela tanto Vivo Es como que No, no Es como la historia melancólica De Spike Y su exnovia De la rubia Claro Evangelion te toca Le hizo valer el corazón En fin Claro Eva te toca otras fibras Y va por otro lado A mí me encantó Tiene más carne Sí Y más para analizar Tiene más para todo Tiene un montón Y a mí me gusta Esta reversión Me parece que está bueno Que no hayan hecho Exactamente lo mismo Porque era una boludez Sí, no, sí Hacer lo mismo era una boludez Lo cambiaron bastante Y está bueno Sobre todo porque Nadie sabe cuál es El final de Evangelion original Es como Una película La otra película Al final de la serie Sí, es un quilombo Acá le dan como un cierre Que para mí está copado Y cierra bien Un montón de cosas Y las explica Bien más allá De toda la falopa En el medio que hay Que por un momento Decís, está buenísimo Tipo, quiero acción De robots Cagándose a piñas Con ángeles Lo hay Y desafiando a Dios Lo hay Y llega un momento Que decís Aflojen un poco Por favor Está quemando la cabeza Esto es tipo No, no para Y también tiene como Experimentos visuales Que están zarpadísimos Que están re interesantes Mirá Pero bueno, eso Vean, vean Está buena, está buena Me gusta hacer la comparación Quizá no comparación Pero hay como cierta Similitud En lo que están haciendo Con el remake Del Final Fantasy VII Que es la misma historia Pero no Pero no sé Si la van a cambiar tanto Y Esto pega La mitad De las últimas dos películas Y Hay Hay razones de peso Muy fuertes Para que Haya posibilidades De que en el próximo juego Sea completamente Eventos súper importantes Que sucedieron en el juego En general Sean distintos Así que Para evitar el spoiler Para que todos digan Ah, ahora Se muertes el personaje Y yo No Claro Cierta persona No percibe una espada Entre sus homóplatos Puede ser Otra persona puede llegar A percibir esa espada Sería re jugado Que hagan eso Para mí algo de eso Porque Bueno Y ahora pasa esto Y ah, mirá O sea Aguase Sería bueno Porque es la misma Por eso Es raro Porque es como lo mismo La primera parte Es muy parecida Y después cambia completamente Sí Y también tiene lo de que Hay personajes que son Medio Meta Que saben Que están reviviendo Lo mismo Y están queriendo Cambiarlo a propósito Una cosa Amigo de cultura japonesa Del ciclo La vida Para mí que El director De Fufu 7 Y el director De Evangelion Un día se fueron Un churro juntos Y se les Se les pegó Un poco a la misma Idea Igual Hirakiyano Ahora tiene Creo que sesenta y pico De años Parece un genio El chabón Mirás una foto Y parece De 28 Está igual Pero eso De que no Le chupan huevo De cuánto hay Del puesto Hay escenas Que yo vi Así Digo Esto Es algo La vida De él Lo bulé Y es algo La vida De él Se pajeó Con una mina En coma Claro Él siempre Se preguntaba Siempre le parecía Raro que el techo Fuera distinto La pajeada De Shinji Con Azuka En coma No está Bien Era un montón Era un montón Eso Ah pero Rey en tetitas Con sus 14 años Todo el tiempo Sí Eso sí Bueno yo tenía 12 Cuando lo vi Y me gustó Claro yo también era joven Y no era ilegal De tocarse con eso Claro Igual es todo lo opuesto A la sensualidad Esa escena Es la escena más incómoda Del mundo Como la de Shinji Tocándose Yo de chico Era como Era team Reayanami Y era tipo En esta escena Está en bolas Y era como Imposible erotizarse Con esa escena Porque era tan incómoda Que era tipo Claro sí Sí están bolas Pero Lo está pasando bien Sí 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 Estás Sufriendo Todo Evangelio Se soluciona Agarrando a Gendo Dándole un celular Y diciendo Te instale Tinder Fíjate Busca así Una mina de Raquel Hace match con Raquel Y se olvida de su mujer Y se terminó Y no hay serie Y no hay nada Se terminó Y en lugar de estar Pensando en Yu Y en su mujer Sí también podría Darlo un poco más Igual al hijo Sí ya terapia Sí ya terapia Todos a terapia Porque todos tienen Algún que otro problema grave Te lo entiendo Porque hubo un cataclismo Mundial En el medio Sí llegando Yendo a tomar un café Los dos Sí tal cual Arreglense No cortamos un jarrito Por favor Papá No seas tan hijo de puta Mirá Tenés Tinder ahí Mirá Raquel Muy match Qué bueno La voy a conocer No te pongas a exclonar Haces cosas raras Déjame romper los huevos Y mamá está en el cielo Y está bien Mamá está en el cielo Está todo bien la tierra No rompamos los huevos No rompamos los huevos Tal cual Se solucionaba así Pero no Todo un quilombo De comunal Destruir a la humanidad Porque Todo por bien Todo por una ¿Eh? No oiga Pitira más Etcétera No No En la junta de bueyes En la junta de ángeles En base a eso te justifica todo Claro La pedofilia Todo No importa nada No importa nada A instrumentalizar Dice Que se acabe el mundo Él le llama instrumentalización Nosotros lo llamamos Pedofilia Te vas a ver Bien Bueno En fin Vean las que están buenas Las películas Y los que vimos Evangelio En nuestra época Flasheamos Flasheamos Sí Se te cayó una alegrima Joverno ¿Con la primera? Solo viste la primera De nuevo Solo volví a ver la primera Y tengo ganas de hoy Clavarme la segunda Y era así tipo una por día Pero la cuarta entonces Nunca la viste todavía La cuarta todavía no la vi Ah bueno Vi las primeras tres En su momento Y ahora estoy arrancando De nuevo el camino Catódico Bien Bien Evangelico La gente lo recibió Bastante bien Siempre hay gente que dice Esto no es Eva Siento que Me cambiaron el Con la última Hay mucha gente diciendo Como que pasan cosas Muy serias esta noche acá Sí Pasan cosas muy serias Pero para mí Está bueno el cierre O sea le da un cierre Más Real Real Claro Menos aplausito Y más pasan cosas Sí Ah me gusta El final del aplausito Ah me gusta ¿Te gusta más eso que El aplausito siempre va a estar Castorcita Diendo que fue Evangelion Me gusta Por otros motivos Me parece que Visualmente es una fiesta Este Y es más cruda Y que se yo La he reseñado En su momento Pero me gusta al final El aplausito Que se yo Sí el aplausito Para mí también estaba bueno En su momento Lo putié En su momento todo Lo putié La primera vez lo puteás Porque venís Tipo Te la baja De una Pero en una Que si uno se pone más viejo Le da otro valor Claro Sí 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 Mismo volviendo a ver La primera parte Sí Que la vi ayer Entonces la tengo fresca Es lo único que puedo hablar Sentí muy distinto Toda la La primera secuencia De cómo Gendo trata al pendejo De cómo lo hace subir El pendejo está todo reconflictuado Se sube Casi que la queda ahí El chabón lo hizo todo a propósito Sabiendo que en realidad El Eva lo iba a defender Volviéndose a ver Cerca Hay como toda una manipulación Que la primera vez que lo viste A los 14 años Se te pasa un poco por arriba Vos no hiciste rewatch De Evangelion la serie ¿No? Hace poco No Cuando vos la hiciste Yo no Ah Entonces estás volviendo De algún modo A experimentar Como un rewatch De la serie No Yo la serie original La vi en su momento Creo que la volví a ver En algún otro momento Hace un montón Y después vi Las pelis A medida que fueron saliendo Bueno En esa primera escena Cuando Shinji ve por primera vez A Leva y está Yendo arriba Mirándolo No está Le sacaron una escena Para mí importantísima Que es la de la mano de Leva No está más esa Ah mira Cuando lo protege a Shinji Esa era una re escena Y no está No era tan sutil Claro Igual después aparece Sí Un caballo Sí Se pierde la sutileza Y después La sutileza Se va a la mierda Se va a la mierda Lo que sí En la última película No lo voy a spoilear Hay un homenaje re lindo A todas las series Como una escena Que van pasando cosas Que está re copada A la serie Un homenaje a la serie En la última película Ah mira Ok Bien Se auto homenajea Se auto homenajea De una forma Que para mí está re buena Bien Ok Perfecto Eso En fin Bueno Y Hay una recomendación De Castorcito Creo Ah El podcast Exactamente En realidad quiero recomendar Dos podcasts Este Por Spotify Empezó a ser Podcasts Originales De Spotify Argentino Hizo la gran Netflix Pero de Hizo la gran Netflix De podcasts argentinos ¿Cuánto nos llaman? Eso Acá está El teléfono católico Está ahí Listo Preparado No solo no nos llaman Si no es que nos publican Tarde los episodios Claro A ver Boicota De los podcasts Más populares Que nos tienen miedo Que somos nosotros Claramente Estábamos terceros En games En la categoría games En argentina Estábamos terceros En chartable Claro Hablamos un montón De videojuegos Por supuesto Sobre todo hoy Sí Salió el primero El primero que escuché Fue la cruda De Migue Granados Que es un personaje Que es un personaje Que mucha gente Quiere Mucha gente no Pero Por pesado Porque ha hecho Nada malo Mucha gente negada Al fenómeno Migue Granados Otra gente Que lo queremos Hay gente que no le cabe De tanto su estilo En este En este me parece Que es lo mejor De Migue Porque es Entrevistas Que hace él Pero con su estilo Particular Que es mucha De fachatez Y la inocencia Como la inocencia De un nene El primer episodio Es a Aníbal Pachano Que es Un mediático O famoso Artista Argentino Con un par de enfermedades Que tiene sida Cáncer Diabetes Y no sé qué más En serio Y el chabón Preguntándole sin asco De todo Pero no tiene Ningún prurito De nada La gracia es esa Que tiene como Luz Garde Para decir cualquier Guasada Y cae bien Y eso está bueno Las entrevistas El segundo Es una mina Que es trabajadora sexual Que tiene OnlyFans Y qué sé yo Uy se termina esa joda Sí se termina esa joda Debería haber sido noticia No vi No es verdad Apúrense a ver pijitas Porque Supuestamente van a censurar Contenido sexual ¿Quién sabe qué es eso? No sé Es todo Es literalmente lo único Por ahí desnudez se puede Pero no podés Pides porno De penetración Pero es la cosa Sí Una pelotudez Y el tercero Es a un judío Y le pregunta cosas Tipo ¿Y por qué le cortan la pija? Cosas así Es a ese nivel Suave Este ¿Guardan en la raba después? ¿Preguntan eso? Sí, sí Todo Todo así Pero como Cosas que un entrevistador promedio No preguntaría Por pudor Pero este es El chabón Julio Leiva Dice Caja Negra ¿Por qué te cortan la pija? ¿Por qué te cortan la pija? ¿Y después qué hace con el propusión? Con la mina de OnlyFans En un momento Se ponen como a debatir Dice Hablando de sexo anal Y dice La pina le dice Bueno, pero cuando estás caliente Se te dilata más el culo Y Migue dice No, pero eso no es así Eso es con la concha No tiene nada que ver El culo dilatado Que esté caliente Porque la biología Cuando está caliente Lo otro sí Porque ahí tiene que Pero La mina le dice No, no, sí Es así Es así Te juro, te juro Te juro que es así ¿Pero cómo que es así? No Cuando estás caliente Se te dilata el culo No sabía A ese nivel Tengo que investigarlo La inocencia de un nene Todo el tiempo Y no le importa nada Que la mina le dice Hacete un OnlyFans Dice No, tengo la pija muy chica No importa Le dice la mina Es re chica ¿Vos no la viste? Es re chica Eso también funciona Va para el otro lado del morbo Bueno Y es todo Todo el tiempo así Están buenas las entrevistas La de Pachano Es muy interesante Sí, la de Pachano Está muy buena Este Y la de las tres Están muy interesantes A su estilo ¿Son tres nomás? Hasta ahora Sí Están sacando Tipo uno por semana Está bueno La cruda La cruda se llama Y el otro El que realmente quería recomendar Este fue la entradita El plato fuerte Es Basta chicos La vida de Ricardo Ford Narrado por Damien Cook Muy bien Es un Quizás ya se hayan enterado de esto Porque Sigue a Damien Cook Y lo Puso en un video Sí Pero si no Escúchenlo Son 10 episodios De media hora De podcast Tipo como si fuera Una serie documental De Netflix Pero solo en audio Tiene una producción De la puta madre Tiene entrevistas A un montón de gente Que pasó por la vida De Ricardo Ford Estuvo en la vida Estuvo en la vida Sí Es un personaje Que no supimos entender En su momento Tal cual Es todo medio cronológico Y trata de explicar Un poco el fenómeno De por qué Lo odiamos al principio Lo que hicimos después Por qué el meme Porque todo va De principio a fin Quizás lo más interesante Son los primeros episodios Que te cuentan Como el origen secreto De Ford Pero es muy interesante Todo De principio a fin Igual Por meterte en la psicología De un chabón Aunque lo detestes Y te parezca Infumable Ford Es como Cook Por más que no te hagas A Cook No A quien no lo banca A uno de los dos Tienes que bancar Para entrar Es muy buen narrador De podcast De hecho Sus videos Son un poco Un podcast Con imágenes Lo hace muy bien Y cada episodio Es cronológico Que se yo Narra una distinta etapa De la vida de Ford Con entrevistas ¿Cuántos están publicados? ¿Uno solo? No, no Están todos Ah, están todos de una Están todos Son diez Todos de media hora Cuarenta minutos cada uno Y Y es interesantísimo El personaje Lo que era él Porque no era un personaje Era él En la vida real Sí, sí Hay episodios donde Habla incluso con el hijo Que ahí es donde Lo del cheto Con papa en la boca Es el episodio Que más me costó Hay dos momentos Que me costaron mucho De escuchar Uno la entrevista Con el hijo Porque habla como El hijo ¿Qué edad tiene? Porque es chico Es menor todavía Es mega cheto Habla chico Con una papa en la boca Y ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñá Este Dieves es más rápido Que Facu En Checkpoint No se entiende Nada Nada, nada Y Y el otro momento Incómodo Es la entrevista Que le hacen a Luis Ventura Que está todo el tiempo Comiéndose un sándwich Y hablando con la boca llena Y dice Dios ASMR ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo hablando Sí Bueno Porque yo a Ricardo Lo conocí Hijo de puta Por si no es agradable Luis Ventura Si no fuese por el sándwich Es un nombre Que cae muy bien Claro No, igual Queda bien eso Porque es como Es Ventura Es desagradable Y eso lo acentúa Más todavía Hay entrevista a todos A Guido Zuller A Matías Salé Hay Supongo que hay audios De Ricardo Hay audios de Ricardo Hay momentos donde Contrataron imitadores De Ricardo Que te lo En un momento Como que te lo blanquean Porque de repente Hay inserts Tipo Dramatización Dramatización O cosas así O inserts De tipo Una risita de Ford Que está como el trigger Súper limpio Sin música de fondo Ni nada O frases O restos chicos Y De Cotucuchillo De Cotucuchillo Hay cosas que no las podían Reproducir tal cual El clip Porque no tenían los derechos Y las reazan Con el imitador Muy bien Tienen un montón De laburo de producción Este ¿Está el M Metido en esa? Produciendo podcast Spotify en Argentina No está Porque al final Te dicen todos los créditos De todo Cada episodio Los escuché 10 veces Los créditos De nuestra M Hay mucha otra gente Y hay mucha gente Que se repite Con lo del podcast De Miguel Granados Así que debe Debe haber algo ahí Debe haber un grupito selecto Así De hecho en un episodio Aparece de Garabal Y todo Pero Pero es muy interesante Y es un deforme Ford Era un deforme Sí Literal Sí, sí Te cuentan mucho Toda su intimidad Como que no hay mucho secreto No Te cuentan Todo De qué se operó De qué no se operó De por qué Sus problemas de salud Cómo él mismo Se cagó la vida Con Con sus mandatos De Querer estar Estéticos Sí, sus mandatos estéticos Se arruinó Su salud Y se arruinó la vida Básicamente O sea Lo que Se murió Por eso Por exceso De Sí, de operaciones De operaciones Sí, sí, sí Por eso Un poco Ya se había vuelto adicto A la morfina En la época Se había hecho No sé cuántas operaciones En la columna Con clavos Con no sé qué mierda ¿Por qué eso? ¿Tenía problemas de columna O querías tirarse Ser más alto? No, no Porque tenía quilombos Porque se había Lastimado una cosa Y se le había desbalanceado Otra cosa Y después tomó Otra mala decisión De operarse Por apurado Y después no hacía Habían las recuperaciones De las operaciones Y se iba a entrenar En el gimnasio Todo lleno de clavos Y se hacía verga Y terminó tomando morfina Y terminó siendo adicto A la morfina Y con sepsis Todo Todo infectado Por dentro Porque se le infectaba todo Oh, Dios Esto hecho verga Y bueno La quedó Pero Era Es interesantísimo Meterse en la cabeza De ese chabón Lo que pensaba O cómo se contradecía O cómo entendía el mundo Era como Un poco un nene Un chabón medio inocente Se notaba que era un nene Que necesitaba atención Sí, sí Y te empatizó Eso un montón Spoiler Empatizó un montón Con Ford Porque pobre chabón Es como que quería Que lo quisieran Y tenía un montón de mierda Metida en la cabeza Por la familia Y por su crianza Y qué sé yo Es que mucho el cariño Que le tiene ahora A la gente Un poco tarde Es entender eso Es como que te da Cierta ternura El chabón Todo el tiempo Lo ves como súper vulnerable Y acá arriba está Con mil pelotudeses encima Pero te das cuenta Que en el fondo Es un chabón Re contra vulnerable Que bueno Que ha tenido Muchos problemas Con su padre Sí, sí De hecho al final Antes de morir Da un montón de entrevistas Donde se expone mucho más Y cuenta más de su vida Y así Era agradable Al final Pero nada Hay anécdotas muy divertidas Solo parecía ser un pelotudo Pero en el fondo Tenía la cabeza cagada No más Hay anécdotas muy divertidas Y ante la duda Escuchen el primero Que ha perseguido Zuller Ya está Levanta todo Levanta Zarpado todo Tira un par Que te estallás Este Así que nada Muchas anécdotas De la De la juventud De Ford y él Que fueron novios De la adolescencia Que se yo Este Un cago de risa Cuenta eso De que estuvo muy cerca De ser el Ricky Martin Ah, eso no lo cuentan Eso no lo cuentan No sé si es un mito o no Queda para la segunda temporada Queda para No hay nada No hay nada más Por explorar Ya está Ya levantaron cada Piedra Bueno, hacen una película Sobre eso Una película Y es lo más cercano A una película de Ford Esto Es como un documental De Netflix O algo así Este Y nada Muy muy Interesante Está muy bien producido El podcast Eso Más allá de que es interesante No hay de Ford No, lo que sea El podcast Muy bien hecho A diferencia de este Muy bien producido Sí, a diferencia de este Muy bien hecho A diferencia de este Muy bien producido Mucho contenido Mucho contenido Está bueno A diferencia Está bueno Muchos invitados A diferencia Es literalmente Lo opuesto Literalmente Lo opuesto La única similitud Es que los dos son Formas de audio Llegando a tus oídos Sí Sí Así que nada Estuve en eso Me lo ponía de fondo Y jugaba un jueguito Jugaba en Hades Está bueno para meter Unos runs Más corriditas Unos runsitos de Hades Que sigo Lo sigo jugando Y sigo maravillándome De todo el contenido Que tiene ese juego Es infinito Infinito Llevo más de 100 horas Siguen habiendo diálogos Nuevos Todo el tiempo Pero no Tipo Hola Sagreus O sea Diálogos Historia nueva Todo Con voces en off Bueno lo hablamos Con los amigos De Desperse Shut News Que eran 30.000 líneas De diálogos Una estúpida cantidad De etcétera Pero es como Yo digo Bueno ya está Ya estoy llegando El endgame Ya deben quedar Muy pocas cosas Para hacer Y no Te habilitan Como misiones Secundarias Para hacer Un montón de cosas Un sistema De romance Con personajes Un sistema De esto Más armas Más cosas Bueno pará Tiraron todo Toda la carne De la azar Tiraron Si Y vos que estás pensando Que estás llegando El endgame Todavía no El postgame Después del endgame Te queda un trecho todavía Me quedan 100 horas más Buscate otro podcast De Ford Porque Si si totalmente Porque Muy buen juego La verdad que un juego Me haga a mí Esperar las 100 horas Es porque Está bueno Este año la verdad Que me dediqué a jugar Solo juegos Solo juegos de 10 Si vamos a jugar Videogames Que sean los mejores Que sean los mejores Del país Si jueguen Hollow Knight Este Y después ya no sé Que más jugar Porque indies así Que sean tan grosos Ya que estamos Hablando de videojuegos Tengo muy recomendado El Death's Door Estaba pensando Exactamente Ah si si Medio parecido al Aedes Quizá O he visto de arriba El combate Si No es tan isométrico Si Es más Tiene más sabor A Tipo Souls El tipo de combate Pero Zarpado eh Ese juego está solo En Xbox y PC ¿No? En Game Pass O no Me parece no está en Switch Me parece que no Creo que en Switch No Todavía Me parece Creo que está en PC No más Y quizá en Alcoma Bueno Bueno Si es compatible con Mac Puedo jugarlo ahora Pero No sé Hay pocos juegos Que son compatibles con Mac Pero Pero nada Estuve viendo varios streams Que lo están jugando Y la verdad Es re lindo Se ve muy lindo Si si Es un pajarito Un cuervito muy lindo Si Y los jefes Tiene un diseño hermoso Para Switch Salió uno ¿Y el zorrito? ¿Qué onda? El tunic ¿El tunic salió? No Ya salieron 40 Otros indies Hay uno Que se llama Garden Garden Story ¿Cómo mierda es? Over the Garden Wall Claro Se salió que está en Switch Garden Garden No me suena A ver voy a buscar Si el Dead Door está en Switch Creo que no Igual Si Garden Story Se llama Re lindo Acaba de salir Es tipo Animal Crossing Medio pixelar Con unos Personajitos muy bonitos Ah si Es más kawaii Que la puta mierda Se ve Mirá Pero es tipo Animal Crossing ¿No? Es estar boludeando En una islita Si Es estar boludeando En una granjita Y que se yo Creo que tiene algo De combate igual Ah Ah bien Juego muy rayos ¿Puedes pegarle a Isabelle? Un juego de rayos Tal vez Si si Yo estoy muy tentado Y está en Switch Así que No está en la historia argentina Pero está 80 dólares Existe Hay muy pocos Estamos subiendo muy pocos juegos nuevos A la historia argentina de Nintendo Que triste Creo que está habiendo pocos juegos nuevos En general Estamos en Estamos medio en una meseta Relativa ¿No? Porque indie siempre hay Pero Recomiéndeme Si quieren En los comentarios Tipo algún indie Pero que sea Que sea un 10 Tipo que sea tipo Hades Tipo Hollow Knight Que sea tipo Inmaculadamente bueno Y pasa que esos Inmaculadamente buenos Ya los conoces Porque están en todos lados Tal vez no los juegue todos Es algo que es una gema oculta Me debo Dead Cells Que a mí me parece que Visualmente no es tan espectacular Pero Está muy bien visto Está muy bien rankeado Quizá juegue a ese Tienes que tomarte una lista corta De 10 es que te falten Che ¿Qué pasa con Play 5? Que con los juegos No hay juegos ¿Qué está pasando? No sé No tengo el teléfono de Juan Carlos Play 5 En otra época era tipo Bueno está por salir el Cyberpunk Está por salir el Last of Us 2 Hay algo anunciado Hay una sequía God of War Que está esperando Sí Y encima los que estaban anunciados Como God of War Les dieron marcha atrás Y van a salir también para Play 4 Están todavía tanteando Creo que habían planeado Tener muchas más cosas Resultas de las que realmente Pudieron tener Y eso es más bien producto De mitad COVID Que arrasó con todo Claro pero ya no están Volviendo un poco Al ruedo Al parecer Todavía no Para mí tenían los cálculos Hechos de Bueno para cuando salga La Play 5 Vamos a tener estos 3 Y el próximo año Van a ser estos 5 juegos más Sí Y todos esos 5 juegos Que tenían planeados Los patean 2 o 3 años más Porque se atrasó todo Pero es llamativo Porque no Tampoco estoy tan Metido Pero no sé Veo malditos nerds Y eso Y no pasa nada No sale nada No sale nada De indies como siempre Pero nada Si solamente tenés Una consola hogareña Y es de nueva generación Espero que Espero que haya sido La Xbox Porque para Play 5 Te cagás de ganas A retrocompatibilizar Las cosas Si no cagás Sí Me contó Dieguito De Checkpoint Que hace poco Había una oferta En coto O que sigue estando Quizá En coto Para comprarse La Xbox Series S 80 lucas Y con cuotas 12 cuotas Estaba bastante Te la vas a un Game Pass Y Para vos te solucionar Bastante la vida Para jugar indies Pasa que la Switch Tiene un montón De indies Pero en Xbox Están baratos Sí Eso sí Igual te estás gastando 80 lucas En la consola Te gastaste 80 lucas En juegos Y a la mierda Pero bueno Este Pienso otros indies Que son un 10 Para dar referencia Cuphead Shovel Knight Celeste A mí me pasa De Switch Que entro al store Hace meses Que no entro Al store A ver que hay Y me fijo Y empiezo a ver Un montón de indies Que lindo este Que lindo el otro Y después Es caro un poquito más Y es lindo visualmente Y la jugabilidad Sí No Eso no hay que acarar En esa O sí O sí Pero bueno Si estás buscando Un 10 redondo Ese no lo vas a hacer Pero me ha pasado De capaz comprarme Alguno que está Un poco en oferta Que visualmente Es hermoso Y después los juegos Digo que claro Con razón No tiene tanta repercusión Este juego Porque no No pasa nada Y también me gustan Los juegos que me atrapan Y me hacen jugar Mil horas Meses Meses jugando lo mismo Es que ojo también Si sos un indie Es muy difícil Clavarla en el ángulo Con tu primer juego De la vida Sí Es complicado Es más fácil Hacer un juego Que se vea lindo Y que mecánicamente Sea como un ardo Al final nunca jugué El Cyber Shadow Ah yo tampoco Que es el supuestamente De los creadores De Shovel Knight Que no eran Los creadores De Shovel Knight Es de Yotch Lo distribuye Lo distribuye Creo Pero nunca lo jugué Al final Y creo que tampoco Es que no Este juego rompe todo Sino como Ah es simpático Rippy dijo Que está muy bueno Mi hermano Creo que lo jugó Y me dijo Que está buenísimo Lo doy vuelta Dijo Es buenísimo Es difícil Pero es buenísimo Porque es fan de Michigan Y es muy fan de Michigan Rafita me Me mandó audios La semana pasada Preguntándome Si el Hades Lo recomendaba Le dije que sí Lo podés jugar Como un arcade Si querés Después empieza A complejizar un poco Y si querés Claro Yo ahora estoy En un momento Del Hades Donde Estoy buscando Le contaba jugar Estoy buscando Como guías En internet Le podés poner Un poquito de estrategia Y de cabeza Y armarte Builds Como si fuera Un Dota Un LoL De lo que sea Como Al personaje Tipo Le pongo esta arma Y le pongo esto Para que Empuje Y le pongo esto Para que cuando empuja También le da Daño de otra forma Y que se yo Y armás como tú Una mecánica De como querés Que sea tu personaje Más de rango Más de melee Y armás como Sinergías Para que Hacerlo bien Bien pulida La estrategia Y ahí como que Rompes un poco El juego Sí Depende también De los booms Que te toquen Y de toda la parte Random Que te toque Pero podés Empujar ese azar Para algún lado Podés torcer el azar Bastante Al final del juego Es como que Te habilitan Un ítem Que te da La chance De cambiar Algo Si no te gustó Etcétera Y ahí estoy Medio en esa Uy che Quiero armarme Esto A ver Bueno A ver Lo armo Como dice Esta página Tiki tiki Me meto Me interiorizo más Así que Para tener este Que es dúo Necesito este De este Y este De aquel Bueno Es toda una mecánica Muy fina No solo hay una mecánica Todavía no llegaste A la parte de los contratos Si no Si si Bueno listo Se está pensando Que te falta un montón Todavía Pero Viste que hay un montón De mecánicas Que se interrelacionen De maneras Que decís Como carajo Los de Super Gent Tienen una cosa Que la tenía el bastión El pacto Punishment Estaba en el bastión No hacía falta Dar vuelta el juego Era muy granular En la dificultad Del bastión Tenía una parte Donde vos entrabas Y podías activar Unas cosas Que no se Como mierda Se llamaban Que eran como Que le daban Una ventaja Al enemigo Y una ventaja A vos Entonces ahí Como que Ibas Mitimitista Si Ibas como Granularmente Aumentando la dificultad Del juego Porque vos tenías Que si vos creías Que eras capaz De superar Esa ventaja Que le daban Al enemigo El enemigo Es 20% Más rápido Y vos 20% Más fuerte Y bueno Me banco Que sea 20% Más rápido Pero pego más fuerte O el enemigo Cada vez que Muchos Muy parecidos Al Hades De hecho El Hades Es como una Es como una especie De El vestofinamiento Si es como un reciclaje Y refinado De todos los otros juegos Que hicieron antes En el Bastion Había uno Que cada vez que muere Un enemigo Te tira una bomba Que está en el Hades También Y a cambio Vos tenés No sé qué cosa Y así Yo me acuerdo Que lo di vuelta Con todo prendido Con todos los Handicaps Prendidos Y era Mucho más emocionante Jugarlo Que sin nada Que era tipo Lo pasas con la pija Muerta Y acá era como Súper adrenalínico Y el Hades Va rumbo a eso Porque cada vez Te obliga a ponerle Más picantor Si te digo Que el Hades Con todo prendido No sé Si se puede Hay que ser Juan Carlos Dios Para pasarlo Me llama la atención En el poco tiempo Que salió el Hades Con respecto al juego Anterior de ellos Siendo que el Hades Parece que tiene Un laburo infernal No es que estuvo No sé si poco Estuvo en Early Access Un montón de tiempo Estuvo fácil Un año en Early Access Y pero ¿Cuánto? Y capaz le metió En tres años de desarrollo Lo largaron en Early Un año más La tenían muy atada 3-4 añitos Además son siempre El mismo equipo Que se yo Tienen muy atada Me suena que no es tanto Para un juego Tan profundo Y tan enorme Muchas cosas Para mí ya las tenían Claro Para mí Pudieron reciclar mucho Siempre es el mismo motor Siempre está visto de arriba Isométrico Que se yo El arte todo nuevo Las voces son todas nuevas Pero Las mecánicas de batalla Son muy parecidas En todos los juegos Pero Ya tienen bastante pulida La idea En general Y después nada Iterar Probar Ajustar Hasta que queda Bien pulido Sí Hay todo un documental En YouTube De la creación De Noclip De Noclip Con muchos episodios Sí Muy bueno Nunca me senté a verlo Porque Recomendado ¿Sí? Noclip en general Y ese en particular Recomendado Mira Nunca me senté a ver Podría Bien Lo voy a anotar Noclip Noclip Se llama El canal Que hace poco Subió un video Diciendo Cambia todo Y no lo vi No cambia tanto No Le cambió mucho El sistema Con la cuarentena Porque el chabón Era de Ir a entrevistar gente Claro Noclip suena como Una super empresa Emprendimiento De documentales Pero es un flaco Y un camarógrafo Son dos personas Y la joda Es que iba a los estudios Hacía las entrevistas Ahí y todo eso Y con el COVID Se le fue toda la mierda Entonces Cambió un montón ahí Y ahora está Todavía mutando Para ver como hacen Los documentales Y demás Pero Es un canal de YouTube Que hace documentales De desarrollo de videojuegos Exactamente Por si les interesa Cuánta recomendación Cuánta data ¿Viste? Uno de montones No salir cada tanto Mejora Mejora sustancialmente El producto final Lo decimos cada vez Que no salimos cada tanto Pero porque sea verdad Pero la gente igual dice No salgan y hablen Bueno eh Yo quería hacer una votación De eso De episodios Todas las semanas Pero más flacos En contenido O episodios Lo hacemos en Instagram Lo hacemos Estamos camino A que episodio por medio Sea partida de rol Para sacar el mod Claro Sí Totalmente Ahí tienen la dosis de mogueo Creo yo que nuestra idea Es seguir saliendo Todas las semanas Pero digo Cada tanto que no podemos Salir por 12 No un del estudio Tenemos quilombo de laburo Lo que sea Sí Bueno Después se mejora El producto final Claro Sí ¿Qué más quiere? Sí ¿Volverán? Termina esta pandemia Inmunidad de rebaño Lo que sea Ponele que sea famoso De la variante delta Más o menos ¿Volverán los invitados Esta temporada? No Esta temporada no sé Pero eventualmente Quiero creer que sí En algún momento Si me estás invitado No tenga problema Yo creo que hay cierta persona Con la que jugás al fútbol Que podría venir Sí Cierto venido de Japón Totalmente Llamado Jin Jin, Jin, Jin Lo tenés Lo llamás a orejas Acá con una cerveza No hay ningún problema Sí, sí Ayer De hecho De otra gente Mañana vamos a jugar Y el equipo inicial era Amigos de rayos Contra El resto Y era tipo Jin, Pomelo, Z, Yo Y Lean Fuerte Bien Buen equipo Buen equipo Pero sí, obvio Jin, para mí lo tenés acá ¿Se viene el torneo La Copa Inter Podcasteril 2022? Sí, de una Si yo sostengo Juegar al fútbol Yo los rellevaría No, ni idea Nosotros hacemos la tribuna Yo el otro día dije Antes de cerrar el episodio El otro día tiré Tiré algo En En Twitch Era Yo tengo ganas De que nos escuche No de que venga Como invitado Ajá No de que venga como invitado Para decir Ah, mirá quién tenemos No Eso no me importa Quiero que nos escuche Damián Cook Que nos escuche Que nos publicite Díganle a Damián Cook Todos vayan Lo que vos no sé Todos escribanle a Damián Cook Para que Cuche de rayos Para que nos odie Inmediatamente Nos conoce Pero nos odie Porque el chabón Es fan de los jueguitos Tiene un sentido del humor Le gustaba Últimos cartuchos Te parece que es compatible Es re compatible No lo digo para que nos chive Si no realmente creo que le puede gustar No es para que No, así nos tira una publicidad O así viene Nada, eh Solo me interesaría que lo escuche Que nos haga el documental de rayitos Que nos escuche Que capaz nos deje un comentario Que va de tanto Ah, jaja Hola Tu único problema Es eso de coleccionar tarántula Serpiente No, yo eso lo revanco ¿Qué? Es un asco No, eh Lo perdimos Listo Antonio El episodio que viene Ya vas a tener que estar panquequeando No, al final Las tarántulas están buenas No, lo recontra a Banco Pero le agarra las cáscaras Las tarántulas Y las colecciona también Miren que cambian de cáscaras Sí, sí, sí Mudan Es medio asesino serial Eso, pero bueno Qué sé yo Cada quien con su Con sus excentricidades Igual eso lo deja en Chaco Que venga acá sin eso Claro ¿Quién no tiene unas cáscaras de tarántula De su closet? ¿Pero vos qué preferís? ¿Un pibe de 25 años? No sé qué edad tiene Pero ponele que tiene 25 años Sí, joven Que colecciona cáscaras de tarántula O un tincho Que es insoportable Que está ahí en Nordelta Ni hablar Pateando carpinchos Aguante Mientras más raro mejor Más raro que no Hasta cierto punto, ¿no? Que no implique Cosas ilegales Ah, bueno O inmorales Bien Ni estéticamente Estéticamente reprochables No, sí, obvio Pero no sé Te invita a su casa Y de repente Una tarántula Te empieza a subir por el pie Imagino que no pasa eso Me imagino que está adentro De una javelita Las tira Las saca a pasear Y dice ¿Cómo puede ser? Estaba adentro de una jaula Y la jaula con barrote Doblarla Claro Pero bueno En fin Bueno, si te muerde esa Capaz adquirís poderes Así que A mí me daría más miedo Pisarle sin querer Una tarántula Y matar ¿Sabes lo que es Pizar una tarántula, boludo? Es como pisar una bombucha Unito Igual no son medio sólidas No No Son una bombucha mal No No te las recomiendo Bueno, si alguien es amigo de a mí en Google Pero no lo espameen tampoco No, no lo espameen Es una expresión de deseo Sí Que lo descubra No nos pongamos heads Es lo único que despido No, no, no Heades no Si no va a pasar lo que le pasó a Sama En Crack Bam Boom Cuando él era uno de los organizadores Y querían que Que lleve a no sé qué Artista invitado Tipo dibujante acá Y lo empezaron a bombardear de todos lados Tipo Llevalo a Castorcito Llevalo a Castorcito Como invitó a Crack Bam Boom Que se yo Y se estuvieron bombardeando el mail Con que lleve a Castorcito En mi vida lo voy a llevar ahora Me secaron los huevos con Castorcito Es el efecto contrario Creo que eran los fans del dibujante Que querían que vaya a Crack Bam Boom Sí, o no sé si el dibujante dijo Che ¿Por qué no Joden acá? No, no Eso no lo hagan Eso no lo hagan Pero si alguien es amigo íntimo Se lo pide recomendar Miguel Granado Miguel Granado Bueno, ahí entra el amigo entonces Primero hay que entrar así Uy, el camino De recomendación Rompale los huevos a Miguel Granado Para que escuche Rayo Para que le diga Pero si le rompe los huevos Le va a decir Che, me vas a ver un podcast Mete los huevos al plato Se llama Rayo Católico No sé si es una buena recomendación No, no, claro Nada es nada No es nada ¿Saben qué? Dejen esto Dejen, dejen No dije nada No dije nada No se puede pedir nada No se puede pedir más No, pues dice No, yo he escuchado el último cartucho La pasada re bien Y ahora no hay más nada Y tipo Nosotros Que estábamos de antes también En fin Bien Bueno, nos vamos despidiendo Mega Para mí se quedó re largo este episodio Puede ser, pero ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Con rol, con todo Sí Nadie se queja de que Mi miembro largo Se van a quejar de que El capítulo largo Yo me quejo un poco a veces Duele un poco a veces Pero yo lo hago con amor Bien, hermoso Listo Bueno, nos vemos Algún día Ya ni me animo a decir La semana que viene No, salimos cuando salimos Sí Salimos cuando salimos ¿Los prenderán de una vez por semana? Quizás Quizás dos No Quizás cada dos No, quizás dos veces por semana No, eso ya sería un montón Quizás es dos semanas sí Una no Dos semanas sí Quizás es tirar un dado cada semana Claro, claro Para ver si salimos Bueno, Chucho Nos vemos ahí Con el próximo episodio de Rayitos Y ténganle paciencia a Spotify Porque tarda un poco más No sé por qué Sí No fue culpa de Howard Esta vez Esta vez Porque muchas veces YouTube responde al toque siempre O sea, lo subís y lo subiste Sí Spotify no Porque no sé si toma su tiempo Con no sé qué Le tuvimos que escribir un mail a Soporte Y Soporte dijo ¿Pero cómo puede ser? Ah, listo, ya está arreglado No lo soporte más, nos decían No lo soporte más Hicieron los re boludos No, pero ya está Debe haber sido una demora momentánea Y el chetón de dos días estuvo Estaban subiendo la cruda Los forros Dejá a rayos Dejá a rayos Dejá a los de Miguel Fui a los de Miguel Trató el upload Colapsado Claro Por cas de Miguel No hay nada peor Que decir Mirá Tengo este problema Y que te digan No puede ser Esa es la peor respuesta No solo es Sino que arreglámelo No me interesa El no puede ser Es vos estás equivocado Claro Fin No solo que es Sino que ahora me desesperás Pues me das la falta Que no tenía ni la más puta idea De qué hacer Para resolverlo Está bueno Está bueno Mal que mal No puede ser Pero lo resolvieron Así que Perfecto Pudo ser el final Pudo ser y fue Sí Bueno Listo Hasta la próxima Bye Che ¿Qué pasó? Escuche Se perdió ¿Qué? ¿No sienten que hay un sonido? Soy mi cerebro solamente Son nuestras voces Yo voy en el Wave Porque hay un sonido Está entrando un Ehhh De tanto empezamos jodiendo con eso Cállate Castor desenchufa el retorno Así se soluciona No me parece que es mi micrófono Pero Yo no lo escucho Ahora ¿Ahora lo escuchás? No Ahora no No yo no escucho nada Nunca Tampoco antes ¿Querés chequear Capaz son tus abris Que están metiendo arriba No porque veo acá En la cosa verde Que se mueve Que es este micrófono Hay El tema de la microfonía Podcasteril Es que si tenés los cables Que están Encima de otros cables O encima de otros componentes Meten ruido Entonces tenés que estar Así Sopapeando todo Para que deje de sonar Ahora está bien Sí Hay un tipo de cable Que supuestamente Cancelar ruido No sé si era el Canon O Phantom O no sé qué mierda Estos son Canons Pero no cancelaron carajo Y bueno Si el Canon es que haga ruido Cambiemos el Canon Bueno ahora estamos bien Sí No es Por ahora Venester Volver a empezar No 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 De última Quería aislar ese segundito Donde hace ruido Para poder limpiarlo bien Vamos a Despertar Gracias.